Bienvenidos, una vez más, al canal del Coronel, a vuestro canal. Hoy va a ser un programa muy divertido, ¿y sabéis por qué? Porque ya nos están diciendo por las redes sociales, especialmente por Twitter, por X, que vamos a recibir todo tipo de ataques, de los de siempre, es totalmente esperable, ¿verdad? Que van a hacer lo imposible para incluso que nos corten la transmisión mientras estamos emitiendo en directo y que van a hacer lo imposible para inmediatamente que nos eliminen este vídeo de YouTube. Bueno, era de esperar, ¿no? Claro, pensar el invitado que vamos a tener. Pero ya sabéis que aquí precisamente lo que pretendemos es que haya pluralidad de opiniones, absolutamente para todos los temas. Y sabéis que recientemente tuvimos a un militar estadounidense que había trabajado para la CIA y para la DIA, para la inteligencia militar estadounidense, entre otras muchas cosas que había hecho interesantísimas. Pues hoy al personaje, porque es un verdadero personaje, que tenemos, es que fue oficial de la KGB, de la KGB soviética, que sabéis que desapareció como tal en 1991, cuando desaparece la Unión Soviética, que luego se ha transformado la inteligencia interior, el FSB, y la inteligencia exterior, el USRS. Bueno, pero veréis, lo que se trata es siempre, como os digo, de que haya pluralidad absoluta de opiniones, ¿no? Y hoy vamos a tener unas opiniones que evidentemente a unos les gustará y a otros no, pero es que hay que oír a todo el mundo. Pero me gustaría antes de, y por supuesto, el que quiera, ya sabéis, el que quiera atacarnos, que nos ataque. Solo faltaría que a la persona que tenemos hoy de invitado y a mí nos fueran a amedrentar, ¿verdad? Vamos, solo nos faltaría. Ya puedes seguir aburriéndose de atacarnos en las redes sociales, que ya se cansarán. Si quieren y si no quieren, pues oye, pues que sigan. Pues mirad, además, de este invitado, pues ya sabéis, sacan que si una vez hace diez años dijo, que si molestó a no sé quién, que si tal, pues todos decimos muchas cosas. Mira a nuestros políticos, que nos mienten todos los días por la mañana y por la tarde dicen otra cosa diferente. Oye, pues todo el mundo comete errores y muchas veces, pues es verdad que cometemos también algún exceso verbal, que es normal a todos los que estamos hablando en público todos los días, pues que alguna vez se nos escape algo, ¿no? Pero, por supuesto, pues no hay que tenérselo en cuenta ni mucho menos, aunque ellos lo utilicen. A mí me sacan vídeos o tweets de hace diez años o de hace no sé cuántos años, que ya sabéis que yo no he borrado nada, solo faltaría, y me lo sacan todos los días. Así que no pasa nada, que hagan lo que quieran. Pues mirad, la persona que tenemos hoy, como os digo, es una persona muy, 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 muy especial, tremendamente especial. Entonces, os voy, como siempre, a comentar algo brevemente sobre él, porque lo íbamos hablando durante muchas horas, que es, mirad, es Daniel Stulli, es nacido en Lituania, escritor de fama mundial, no tengamos ninguna duda, esos libros han sido traducidos a muchísimos idiomas, considerado uno de los diez analistas geopolíticos más influyentes del mundo. Esto me refiero a una relación que apareció probablemente ya hace, a lo mejor, unos dos años o año y medio, y en la que aparecía, porque aquí pensamos, no, es que solamente puede haber analistas geopolíticos en Occidente, no, los hay en la India, los hay en China, y tenemos a Daniel Stulli, que figuraba como uno de los diez analistas geopolíticos más influyentes del mundo. Y más citados. Fue oficial del KGB, como os decía, el Comité para la Seguridad del Estado Soviético. Está especializado en investigar y escribir sobre los verdaderos poderes que mueblen el mundo, el Club Widelberg, la Comisión Antilateral, este Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, o el Instituto Tavistock, que luego, si nos da tiempo, os hablaremos de todo ello. Ganador en tres ocasiones del Premio Internacional de Periodismo, como os digo, no es cualquiera ni mucho menos. Ha escrito, ni más ni menos, que 17 libros, de los que ha vendido más de 8 millones de ejemplares, como os digo, en todo el mundo. Y está, ya tiene su nuevo libro, el 2000, que se titula 2045, Proyectos Globales de Guerra. Tiene un canal de YouTube, que ahí lo tenéis, el Daniel Stulli Videos, y también tiene una web, que os recomiendo que visitéis, que es www.stulli.media. Bueno, pues mirad, estos son sus libros, solamente vamos a citar los más modernos, porque ya os digo que si no pasaremos aquí un buen rato leyendo todos los libros que ha escrito. El último, El Destino de la Humanidad, anterior, Metapolítica, yo voy por ese orden, La Trastienda de Trump, de más moderno a más antiguo, Fuera de Control, El Club de los Inmortales, el Instituto Tavistock, como os he comentado antes, Desmontando Wikileaks, El Imperio Invisible, Conspiración Octopus. Y luego, fijaros bien, hay un libro que sí quiero, digamos, referenciaros, que es Los Señores de las Sombras, la verdad sobre el tejido de intereses ocultos que define el destino del mundo. Y luego, por supuesto, todos los que tiene, Los Secretos del Club Bilderberg, La Verdadera Historia del Club Bilderberg. Bien, pues mirad, estos son las portadas de sus libros, de algunos de sus libros, de los más conocidos, como veis ahí, es de Club Bilderberg, del Instituto Tavistock, El Destino de la Humanidad, en fin. Pero me gustaría, sobre todo, comentaros dos anécdotas que yo he tenido con Daniel Stullin, que he tenido casualidades de la vida, ¿no? Os veréis. Yo hice el curso del máster de Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense de Madrid, pues hace más de 15 años. Y lo hice precisamente sobre todos los abusos que había habido a lo largo de la historia en África, sobre los estados africanos, sobre los territorios africanos. Y me basé, en parte, precisamente en ese libro que acabo de citar de Daniel Stullin, Los Señores de las Sombras, porque daba unos datos verdaderamente espeluznantes. Yo ponía una frase del libro y a partir de ahí desarrollaba y explicaba, pues, todo lo que podía haber detrás, en fin, lo analizaba a fondo. Y, además, pensé yo, hace 15 años, que algún día tendría la oportunidad de entrevistar, ni más ni menos, a Daniel Stullin. Una verdadera, como digo, una anécdota de esas cosas que, casualidades de la vida, ¿veréis? Luego, os voy a contar otra cosa sobre Daniel Stullin, que no conocéis ninguno de vosotros, seguro. Veréis, Daniel Stullin, en algún momento de esas declaraciones desafortunadas, pues algo comentó en contra de Iker Jiménez. Ya sabéis que Iker Jiménez, bueno, yo le tengo en la máxima consideración, yo me honro con que él me considere su amigo. Y, entonces, yo le pedí un día a Daniel Stullin que tuviera la amabilidad de escribir a Iker Jiménez disculpándose por aquel comentario desafortunado. Que, como digo, pues hay veces que, oye, que todos cometemos algún exceso verbal, ¿no? Que, muchas veces, y mala intención, pues simplemente incluso algún comentario que alguien interpreta de una forma diferente, y al final, pues lo publican en algún sitio, pues ha dicho de no sé quién. Bueno, pues que sepáis que Daniel Stullin tuvo la deferencia, la elegancia, de enviarle un correo electrónico a Iker Jiménez disculpándose por aquellas palabras. Creo que eso dice mucho de una persona, no todo el mundo lo haría, y más una persona como Daniel Stullin, con toda la fama mundial, lo conocidísimo que es en todo el planeta, pues no todo el mundo ni siquiera, vamos, hubiera dignado de enviar ese mensaje de disculpas. Pues para que sepáis también un poco quién es Daniel Stullin. Y si en algún momento ha dicho algo que sí decía, que sí, de los españoles, de los andaluces, que luego lo podemos aclarar, o de Cataluña, que lo que dijo de Cataluña es que quien estaba detrás no era quien aquí nos decía que estaba, estaban otros, ¿no? Ya sabéis que hemos hecho programas a este respecto dando todo tipo de datos. Pues también, incluso, pues luego lo puedo aclarar si es lo que es conveniente. Pero pensaba que era oportuno que también nos contara estas dos anécdotas. Pues mira, ya nos, como siempre, no hablo más porque es el momento de que hable en este programa todo el tiempo que él quiere y que le hagáis todas las preguntas que queráis, porque sabéis que Daniel Stullin no se corta absolutamente un pelo en nada, pues que demos paso ya ni más ni menos que a Daniel Stullin. Daniel, no te puedes imaginar lo que significa para mí tenerte en el canal del Coronel. Como te decía, pensar que yo te referenciaba en mi trabajo de fin de máster hace más de 15 años. ¿Cómo podía pensar yo en aquel momento que algún día te tendría en este canal, en el canal del Coronel? Así que, más que bienvenido y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Oye, muchas gracias a ti. Como un agente del Imperio Británico al otro, porque yo he leído los comentarios de... Han salido ya ahí en Twitter, en otras redes sociales, ¿cómo se llama? En X. En otras redes sociales, tú y yo somos agentes del Imperio Británico. Como estamos hablando siempre en contra del Imperio Británico, obviamente somos agentes del Imperio y cobramos de ellos. Esto es lógico, así que de un agente del Imperio al otro... Lo que tú comentaste de Icar Jiménez es cierto. Era un momento de COVID y muchas cosas estaban pasando. Y bueno, me equivoqué. Obviamente, me equivoqué y siendo tu amigo y tal, tú y yo hemos hablado en privado. Nuestra conversación es nuestra. Pero yo le reconocí que, bueno, se me ha ido un poquito la mano. Entonces, claro, obviamente, cuando tú me lo pidiste, era una buenísima oportunidad de mandarle un correo privado. Es decir, entre Icar y yo, tú y yo, Icar. No es asunto de nadie más. Y me alegro mucho de haberlo aclarado. Y la otra cosa, también es cierto, mira, lo que tú comentaste hace un momento, ese tema de Andalucía. Sacamos todo esto a la luz y lo comentamos. Mira, yo soy padre de dos niños mellizos. Y soy la primera, yo creo que la única persona en la historia de España que ganó la custodia de los niños a una mujer española y pudo sacar a mis hijos del país. La situación era muy complicada. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque todo esto tampoco es asunto de nadie. Pero quiero decir que hasta tuvo la reunión con el fiscal general de Andalucía explicándole el caso, con pruebas psicológicas, etcétera, etcétera. Y la tipa me dijo en esa época que ellos tienen mandato, y mucho menos una persona como yo, porque esto sí me querían devolverlo por todo. ¿Sabes lo que he dicho? El Bilderberg, etcétera, etcétera. Y me ha dicho, de ninguna forma tú vas a... Ninguna forma. ¿Entiendes? Y con nueve años luchando, peleando, y había perdido 19 juicios. Luchando por recuperar a mis hijos. O sea, son cosas que no he comentado nunca. Lo que ha salido en los medios de comunicación, que yo había robado a mis hijos. No, no. O sea, su custodia es mía, los niños son míos, viven conmigo, soy papá y mamá. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, imagínate, llevaba desde 2000, o sea, llevaba dos años y medio sin ver a mis hijos. O sea, la historia que te estoy contando, cualquier papá, padre, en España, en ese sentido, también son cosas... No quiero decir muchas cosas, en el sentido de que sabemos cómo funciona la censura. Y tampoco te hagan daño en ese sentido, por lo que sea razón. Pero, o sea, entendiendo entre líneas, estaba tan verde con todo lo que estaba pasando, que cuando salte el comentario, desafortunado, hablando de andaluces de forma pejorativa, mira, yo he vivido la mitad de mi vida en Andalucía, o sea, la mitad de mi vida en España, que solamente casi cuatro años. Vivimos en Sevilla, vivimos muchos años en Dején de la Frontera, que es un publicito cerca de Conil. O sea, yo escribí un libro, Conspiración Octopus, la única novela que escribí, que, bueno, en el año 2010 le publicamos, ahí, en la playa Miranda África de frente. Yo amo Andalucía. Yo, de hecho, yo, o sea, cuando vinimos a España en 1993, yo vine principalmente porque amo flamenco puro. En Canadá tiene un programa mío propio de flamenco puro, que era galardonado, con el mejor programa de, en Canadá, no, de radio. Y, o sea, no es que soy experto en flamenco puro, pero yo llevaba años tocando la guitarra flamenco, aprendiendo flamenco, vivía muchos años en Andalucía. O sea, lo que pasa es que la situación esta es, imagínate, llevas dos años y medio sin ver a tus hijos. Tú no sabes qué puede pasar. Si te llaman a las tres de la madrugada, tú no sabes si te está llamando la policía porque los niños están muertos. O sea, cosas que te estoy contando, los padres, que son muchos, cuando yo me di cuenta de lo que me estaba pasando, ¿sabes? Con el episodio de esta horrible historia, a partir del año 2012, yo empecé de indagar, y me di cuenta de la cantidad de miles de padres que estaban en las cárceles españoles sin ninguna prueba más allá de una denuncia falsa. Entonces, yo pensaba, ¿en qué me he admitido? Entonces, cuando después de tres años y medio, buscando la forma, como un padre que quede a sus hijos, porque es mi sangre, ¿entiendes? Recuperar a mis hijos, no había forma porque el sistema en sí entera estaba en tu contra, porque estaba en mi contra. Ahora, si la fiscal me ha dicho a mi cara, deja de estas tonterías, si vas a seguir, te vamos a quitar los derechos de visita, aunque no tenía los derechos de visita, a los niños no puede encontrar nunca. Entonces, claro, cuando salteis del comentario, es la raíz de todo esto, la rabia. Claro. ¿Entiendes? Pero, o sea, es decir... Daniel, te lo agradezco infinito que hagas este comentario, que además, hemos de decir a todos nuestros queridos seguidores que no estaba acordado en absoluto, yo nunca acuerdo ninguna pregunta con ninguno de los invitados, todo es totalmente espontáneo, de manera infinita que lo hayamos sacado y que lo hayas comentado. Porque, mira, son cosas que hay que aclarar, efectivamente, y para aquellos que nos atacan sistemáticamente, pues mira, que les hayas dado un guantazo bien dado en toda la cara, que sé que es lo que se merecen en realidad. Personales, yo soy un hombre, soy un adulto, y me amo responsable de mis acciones, algunos malas, otros buenas. Y si me equivoco, pues una oportunidad de pedir disculpas, y totalmente, aquí no es cuestión de orgullo, me equivoqué. O sea, hablar de Andalucía mal no tiene lógica, porque verdaderamente es la parte de España que más amo, ¿sabes? Porque me encanta el sol, obviamente vivo en Cancún, me encanta la playa, me encanta todo, o sea, la comida, flamenco, la forma de que son esa gente, y la gran parte de mis amigos son de Andalucía, los españoles, yo 24 años casi, desde el año 1993 en España. Pero repito, esta situación, y cualquiera que me está viendo, sobre todo las familias que están en preso, que están muy fomentadas por el Estado en sí, están donde para romper, o sea, destruir las familias, y cosechar, porque cualquier juicio, ¿sabes? Cosecha, destruye las familias, la riqueza de las familias, causa una sensación, o sea, te están cosechando de la cuna de la tumba, en todos los sentidos de la palabra. Entonces, repito, el tema de Iker, bueno, estoy muy contento que cuando tú me llamaste, sabes, y me dijiste que mira, todo está aclarado y tal, porque verdaderamente, hay que reconocer que el programa de Iker, bueno, el tipo de sucra, ¿sabes? Lo que él hace, te puede gustar este tipo de temática, no es relevante, pero, o sea, la capacidad de crear contenido de calidad, ¿sabes? tanto a nivel intelectual, como a nivel de, ¿cómo se llama? del escenario en sí, del ser, ¿no? O sea, no tiene igual en España. No, yo no sé, bueno, yo llegué en 93, yo me acuerdo, Iker Jiménez, desde hace muchísimos años, yo no sé cuántos años lleva, pero de hecho que lleva tanto tiempo, repito, Iker y yo no somos amigos, aunque, repito, yo, me gusta su programa, y ahora ya que está esto claro, quizás algún día me invite y tal, pero te quiero decir, esperemos que sí que te invite, en este sentido muy humilde, o sea, puede ser como tú has dicho, voy a tener a Daniel Stur, en la super mundial, pero al mismo tiempo, ¿sabes? cometemos errores, y esto ha sido un error, y el comentario de Andalucía, que es África del Norte, muy desafortunado, totalmente reconocido, pero era eso, o darle un puñetazo a la tipo, que es la fiscal general del Estado, que hubiera sido mucho peor. Pues mira, te digo una cosa, Daniel, todo lo que estás comentando, te honra, de verdad, te honra como persona, porque sabes que hay muchos que, han cogido un poco de fama, y se vuelven insoportables, cretinos, soberbios, que no son capaces de dar, de rectificar, y creo que eso te honra muchísimo, pues mira, si te pones, empezamos, ¿te acuerdas que he comentado, el libro este, el señor de las sombras, que hablabas mucho de África, y el otro día, comentando que, ¿qué cosas viviste en África, tan terribles, Daniel, porque, ¿cómo se ha abusado tanto de África? ¿Cómo se sigue abusando tanto de África? ¿Es un grupo de África? La tenemos ahí casi como, una gran despensa, con todo tipo de recursos naturales, en la que seguimos, depredándoles, ¿verdad? A los africanos, unos y otros, y fíjate, a los europeos, lo que llevamos depredando, desde la cumbre de Berlín, de finales del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, allí directamente, Daniel. Yo te voy a contar, mi experiencia, yo cuando, o sea, yo empecé los, el contrainteligencia, a partir de finales 93, principios del 94. Entonces, yo pude elegir, o, Oriente Medio, más bien tirando hacia Asia Central, o África. Entonces, yo pensé, claro, Afganistán, nos acabamos de sacar ahí, cagando los, los talibán, no era bueno volver, ¿no? Entonces, yo pensé, bueno, vamos a empezar a África, porque como analista, ¿no? No como soldados, sino como analista. La diferencia, por ejemplo, de los analistas estadounidenses, human intelligence, human, ¿no? En el siglo X-americanos, tú tienes satélites, tecnología, y los soviéticos, siempre a lo largo de la historia, tú sabes muy bien. Nosotros siempre ha sido, o sea, ojos en la tierra, mirando todo, oliendo, sintiendo, tal. Entonces, me fui a África, y toda esta parte, o sea, yo estaba en Sudán, en Darfur, en Congo, en Congo-Brazzaville, en el norte de Uganda. Entonces, nuestros centros de operaciones, y bueno, estamos hablando del año 94, o sea, la época, peor época, de la Unión Soviética había muerto, hace un año, dos años. O sea, todo el mundo salía de África, los potencias occidentales, las agencias de inteligencia, los médicos sin fronteras, saliendo todos de África, yendo a Rusia, que era la época que se llama la violación de Rusia, el despojo de absolutamente todo, que estaba en el país. Entonces, quedamos ahí nosotros, en África, o sea, sí, o sea, yo tenía fusil, pero no teníamos balas. Imagínate eso. Y nuestro centro de operaciones estaba en Budjimal, que está en Congo, y esas paradojas de la vida, estamos a como una niña, más o menos, un poquito más, del centro de operaciones de la ONU. Yo no me acuerdo, bueno, de hecho, el libro que tú estás comentando, yo no lo tengo aquí, lo tengo en Toronto, en español, pero en inglés es este, Shadow Masters, ¿ok? Señores, bueno, en español también tiene otra versión más actualizada, Señores de las Sombras. Entonces, y yo vi cómo, o sea, son cosas horribles las que te voy a contar, que todos los días, en este centro de operaciones de la ONU, estamos hablando de, de Budjimal, venían aviones privados, y llevaban niños chiquititos, niños pequeños negros, o sea, los llevaban por, ¿cómo se llama?, el cosecho de los órganos, pedofilia, sacrificios, cualquier cosa, y nosotros no podíamos hacer nada, o sea, no teníamos el permiso de nuestro propio gobierno de actuar. Es una cosa que no tiene nombre, o sea, si tú no estás en África, yo no sé si tú has estado en África, pero bueno, en este tipo de lugares son tierras sin ley, entonces, claro, era una época muy complicada para mi país, por un lado, y por otro lado, nos salvamos muchas veces, o sea, en el caso mío, de estos milagros, bendición del mismísimo Dios, porque las situaciones extremas donde no podíamos ni defendernos, venía el avión de Víctor Bud, mi amigo, ok, el supuesto traficante de armas más grande desde todos los tiempos, que es obviamente mentira, ¿no? Porque los años que este hombre pasó en las cárceles, el tráfico de armas no se desvió, ¿verdad? Sino todo lo contrario, y nos salvaba, y África, bueno, fíjate, Sudán, la gente no lo entiende porque no miren el mapa, pero Sudán es más grande que toda Europa Occidental, ¿entiendes? Entonces, que tú te encuentras a alguien en este espacio, ¿entiendes? Y después, también otra cosa, porque como vimos, ¿qué estamos haciendo nosotros en África? Yo estaba, bueno, mi trabajo era analista, pero como nos faltaba gente porque nadie, o sea, el ejército se había desaparecido, el ejército rojo, el ruso todavía no había nacido, tú tienes un descontrol, es madriditario absoluto, los pilotos de aviones de guerra rusos cobraban, pues nada, yo cobraba 10 dólares al mes, era mi sueldo, ¿entiendes? Entonces, los pilotos más o menos lo mismo, y venía Víctor Bud, llevaba todos a él, te lo pagaba 3 o 4 mil dólares, y la mayoría no podíamos ni sobrevivir con este sueldo, ¿entiendes? Entonces, esta es una situación horrible, y bueno, nuestro trabajo al principio, te repito, o sea, mi objetivo era, mi trabajo, analista, sobre el terreno, pero enseguida me preguntaron, ¿tú sabes usar armas? No, te lo vamos a enseñar, y esta convirtió, después de poco tiempo, ¿qué estamos haciendo nosotros? Eliminando las mafias que traficaban en diamantes de sangre, porque estos diamantes de sangre los utilizaban terroristas para volar edificios en Rusia, si te acuerdas, esos bloques enteros volaban por el dinero, entonces nuestro trabajo era eliminar, bueno, sin decir exactamente lo que significa eliminar, pero creo que la gente son suficientemente inteligente para entender, entonces después de haber eliminado muchísimo, te estamos hablando, te repito, estamos hablando de Congo, Congo-Brasaville, estamos hablando del norte de Uganda, estamos hablando de Sudán, estamos hablando de Darfur, etcétera, entonces, después de aquel tiempo, claro, mi propio gobierno se dio cuenta, que mira, es que esa gente, nosotros, sabíamos demasiado, entonces, era mejor eliminarnos a nosotros también, por si acaso, y claro, nosotros, cada vez que pedimos ayuda, nadie te contestaba, ni teléfono, ni nada, y cada vez los terroristas nos encontraban, entonces, te repito, o sea, Sudán, hablando del tamaño, es más grande que Europa Occidental, ¿cómo te encuentras un bando de terroristas sin tener el apoyo por parte de alguien, quien este era alguien? Pues después nos dimos cuenta, mi propio gobierno, o sea, estos son tipos de cosas que, entonces, dices, ¿cómo es que tú todavía amas a tu país? Es que, ¿qué otro tengo yo? ¿a quién me llamas yo? ¿sabes? Entonces, sigo siendo, amo el país, aunque mi país me ha traicionado muchísimo, y lo mismo, te puedo decir, por el caso de, de Victor Butte, y por eso, cuando le metieron preso a Victor Butte en Tailandia, después de, porque claro, él estaba en África durante lo mismo, la misma historia, o sea, era traductor en Mozambique, Victor Butte habla 10 idiomas, cuando murió el país, él era el teniente, en vez de volver a Rusia y ganar 10 dólares al mes, decidió quedarse en África con su hermano Sergué, y como a estos dos les encantaba aviones, decidieron, pues, de alguna forma, hacer algo con este conocimiento, este amor, y todos se encontraban personas que tenían aviones, otros que querían transportar cosas y sacaban su porcentaje, y como África se quedó, sin las agencias de inteligencia, sin grupos internacionales, porque todos habían ido a Rusia para destruir lo que se quedaba en pie, obviamente, entonces, o sea, Victor Butte se apoderó del 90% del continente, y después, en 95, ya en 96, cuando las CIA, la M6 británica, todos estos querían volver a África, que se dieron cuenta que los dictadores africanos no les querían, porque era mucho más fácil hacer negocio con Victor Butte que con los grupos tipo la CIA, compañía, y todos inventaron el nombre del mercader de la muerte, ¿ok? y con la película de Hollywood obviamente enseguida, ¿no? Y poco a poco le sacaron de África, se fue a Sharjah en los Emiratos Árabes, después de, le sacaron de ahí y volvió a Rusia y se quedó casi sin dinero, y después le sacaron de Rusia el mismísimo gobierno de, bueno, en esa época estamos hablando de Putin, después Medvedev, y le trajeron a Tailandia para arrestarle, cuando yo me fui a Tailandia para defender a Víctor Bu, porque le di mi palabra, si cualquier cosa estoy ahí codo a codo, porque una vez das tu palabra tienes que cumplir, él cuenta que en un año que estamos allí luchando para salvar a este hombre de la cárcel, porque al final el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Rusia estaban trabajando de forma conjunta para meter esta, ¿por qué? Por razón muy sencilla, ¿te acuerdas los atentados? Bueno, de esto yo todo lo explico en el libro en el Imperio Invisible, como se llama en español, o sea, los atentados de 11 de septiembre, estamos hablando de qué es lo que se impactó con el Pentágono, ¿ok? Entonces, claro, lo que se impactó con el Pentágono era el granito, ¿ok? el granito ruso que la historia es muy larga, no quiero entrar tampoco demasiado en el tiempo, pero lo sacaron de Kurs, que lo hundieron un año antes, ¿te acuerdas del submarino en el año 2000? Entonces, como Putin había dicho que los hilos no tenían armas, porque estamos hablando de cabezas nucleares, granito, entonces, Bush, de forma muy educada, le prenotó a Putin, si el señor presidente nos puede explicar cómo es que vuestro misil se quedó en nuestro Pentágono, y Putin no podía decirle nada, porque le había dicho que las hilos de Kursk no tenían armas, entonces, al final decidieron, a cambio de silencio de Bush, van a sacar a mi amigo Víctor Butte y mandarle a Estados Unidos. Entonces, con el telón de fondo esto, estamos hablando de yo en Tailandia con otro amigo mío que ya vivía ahí, también de exoficial ruso, los dos estamos enfrentando contra el imperio estadounidense y la potencia nuclear rusa, y durante un año pudimos mantener a esa gente sin querer ganar el juicio, pero al final no había forma de parar, y perdimos, perdimos, y a Bush, como se llama, a Bush, le extraditaron a Estados Unidos el resto de la historia. Pero yo quiero decir que África, con todo lo que tú estás viendo ahora mismo, y ahora la situación también está cambiando muchísimo, en el sentido de que tú estás viendo como los rusos, los chinos, las empresas de seguridad privada, Wagner, y muchos están, yo conozco mucho a esa gente, porque muchos vienen de inteligencia, de contrainteligencia, entonces algunos de los tipos, sobre todo top de Wagner, yo conozco de los años 90, de mi época en África, pero bueno, era una época terrible, oscura, no solo por el color del continente, sino por el sufrimiento que hemos tenido que pasar para sobrevivir a aquello que era un infierno que no tiene nombre. Pues te iba a preguntar, tú eres el lituano, ¿cómo ves ahora mismo la situación en los países políticos? Yo nací en República Soviética de Lituania, yo soy un español que no habla catalán, que no hace en Barcelona. Lo has hecho muy bien, era claro, lo precisa, efectivamente, porque había países que aquí se suele confundir los países del pacto de Varsovia con los países que eran parte de la Unión Soviética, como Ucrania, Ucrania era parte de la Unión Soviética. ¿Cómo ves la situación ahora en los países bálticos, Daniel? Yo no hablo lituano, mi familia es rusa, mi mamá es de Minsk, de Belarus, y mi padre nació en la, bueno, mi padre nació en Leningrado, pero después cuando empezó la guerra tenía que huir con la familia a Siberia, pero mi padre es de Leningrado, mi madre es de Minsk, y después de la Segunda Guerra Mundial, como la parte sobre todo de las repúblicas bálticas, estaba a salvo porque eran colaboradores de los nazis, entonces había una especie de repoblaro en estas partes con los rusos y como Vilnius, la capital de Lituania, aparte de eso, una gran ciudad tenía unas universidades más antiguas de Europa, pues, tanto mi abuelo, familia, materno como paterno, se quedaron ahí, se conocieron, mis papás, y bueno, el resto de la historia, pero yo no soy lituano y cuando, de hecho, cuando murió el país, estaba ya el proceso de desintegración de la Unión Soviética, era absolutamente obvio que, o sea, cuestión de tiempo, que iba a pasar lo que está pasando ahora, entonces fuimos y emigramos porque no había, no, 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 esta no tenía futuro, entonces, eso es una tragedia que tú estás viendo ahora mismo en Letonia, en Lituania, o sea, las tres repúblicas bálticas, ¿no? Eso es un, sí, no quiero usar la palabra nazificación porque, repito, hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos, pero hay que decir que lo que estamos viendo, eso es un cambio paradigmático en contra de Rusia y estamos viendo, o sea, racismo creado a medida, igual que lo estamos viendo en partes de Ucrania, que es algo que, obviamente, lo sabíamos en los años 90, pero el gobierno estaba con otros problemas y no ha hecho lo que tiene que hacer. Pero, fíjate, porque además en estos países bálticos, en Letonia, Estonia y Lituania, todavía hay un 25 o 30% de la población que son rusos o se consideran rusos, que creo que les han prohibido hablar en ruso, les han cerrado todos sus medios de comunicación, esto muy democrático tampoco parece que sea, tanto que aquí presumimos la Unión Europea y en la OTAN de democracia, ¿no te parece, Daniel? Pero, fíjate, o sea, es un tema interesante, o sea, una democracia que es, es siempre de naturaleza temporal, o sea, simplemente no puede existir, o sea, como una forma permanente del gobierno, una democracia seguirá existiendo hasta el momento en que los votantes descubren que pueden votar ellos mismos, digamos, esos regalos, ¿no?, generosos del tesoro público, y entonces, a partir de ese momento, la mayoría siempre vota por los candidatos que prometen mayores beneficios, ¿no?, del tesoro público, con el resultado que toda esta democracia finalmente colapsará debido a la política fiscal laxa a la que siempre sigue que una dictadura, y de hecho, o sea, ya hemos visto en el siglo IV antes de Cristo, Platón había citado a Sócrates diciendo a Del Manto, la tiranía surge naturalmente de la democracia y la forma más agravada de tiranía, esclavitud, surge de la forma más extrema de libertad. Entonces, hoy en día, gran parte de lo que hace, bueno, solo medio siglo se llamaba el mundo libre, se ha deteriorado, no hasta a convertirse en una, bueno, combinación de este capitalismo residual que ha sido en gran medida cada vez más enterrado por el socialismo y después también el fascismo. O sea, cabe mencionar que la definición del fascismo, que la gente a menudo mal interpreta en esta palabra, es el gobierno conjunto de las empresas y el Estado, según la condición que ahora está manifestando, vigente en gran parte de lo que antes pudimos llamar el mundo libre. Entonces, hoy en día, mucha gente percibe este fascismo como una condición tiránica impuesta arrepentidamente por un dictador y pero rara vez es así. De hecho, fíjate, el fascismo es un paso absolutamente lógico, así como los votantes nos socorren con el tiempo a las promesas del socialismo, también se produce este declive paralelo a medida que el fascismo reemplaza lentamente al capitalismo y el fascismo puede padecer el capitalismo pero es la antítesis del libre mercado. O sea, Lenin dice esto, el fascismo es el capitalismo en decadencia. Entonces, actualmente, nos encontramos que en una cultura histórica, por tanto, o sea, una época en la que la gran parte de este antiguo mundo libre entre comillas se encuentra en estas etapas finales de decadencia acercándose a esta etapa de tiranía. Entonces, cuando cualquier gobierno llega a esta etapa, sabemos bien que no cumplirá que cuando la mentira quede expuesta la población se enloquecerá, obviamente. Y por tanto, justo antes del final, se puede esperar que cualquier gobierno intensifique su estado policial, justo lo que estamos viendo ahora mismo. O sea, da igual, Londres, París, Berlín, Washington, Toronto, etcétera, etcétera. Las manifestaciones autoritarias se han hecho cada vez más frecuentes. Y todo lo que ahora se necesita es una serie de acontecimientos de igual si son ficticios o reales que sugieren terrorismo interno en varios lugares aproximadamente al mismo tiempo. Lo hemos visto esto en Ottawa en la época de los camioneros, ¿no? Entonces, ¿se podrá declarar qué? El estado de emergencia nacional por la seguridad del pueblo. O sea, siempre en nombre de los demás. Y ese problema que estamos viendo ahora mismo hablando de y lo mismo tú estás viendo en los países bálticos como tú estás viendo hablando de la democracia en España. ¿Existe democracia en España? No sé, dime tú. Mira, hoy mismo había una declaración de la señora Van der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que decía que había que estar muy pendientes ahora que vienen las elecciones europeas, que había que luchar contra los extremismos de izquierda y de derecha, que había que luchar contra los populismos. Lo que te está diciendo es que va a censurar, que no vamos a poder estar en contra de nada, de nada que no quiera la Unión Europea. Es decir, que son ellos los que nos van a decir lo que podemos decir, lo que no, que sabes qué es lo que están haciendo con las plataformas, que están sistemáticamente cerrando canales porque a base de denuncias masivas, eso, por desinformación, por no sé qué, pues al final es una censura total y absoluta. Mira, aunque luego volveremos a Europa, que tenemos mucho que hablar de Europa, me gustaría que hiciéramos una referencia, si te parece, un análisis, que tú dominas muy bien esa parte y además tú vives ahora mismo en México, ¿qué está pasando en Haití? Estas barbaridades que incluso están hablando de hasta de canibalismo, de violencia más que extrema, ¿qué está pasando en Haití? ¿Quién está depredando a Haití desde hace tantísimo tiempo, Daniel? Mira, te quería comentar una cosa, que yo normalmente no preparo nunca las entrevistas, pero nunca, pero contigo, siendo tú una eminencia, yo lo preparé, este es un poco mi... O sea, el tema de Haití tú y yo lo estamos comentando, de hecho te mandé esta mañana algunas de las fotos, o sea, a grosso modo para empezar, Haití es diseño de nuevas rutas de drogas, voy a repetirlo, el telón del fondo, el ruido, no mediático, rum rum, el no sé qué, el tipo este que está ahí ahora mismo haciéndose con 80% de la capital del país, Haití es el reparto, la lucha por el reparto de nuevas rutas de las drogas, ahora le explico un detalle, fíjate, o sea, la gente tiene que entender cómo funciona el negocio de las drogas, obviamente, cuanto más corta es la ruta de las drogas, más dinero tú puedes ganar, o sea, te voy a dar un dato, como telón del fondo, Bill Clinton cuando ganó la presidencia, ¿ok?, en el año 1992 contra Bush Padre, su primera llamada que suele ser obviamente al primer ministro de de Canadá y tal para hablar con él y de colaboración, etcétera, o sea, su primera llamada era sacar de la cárcel a Carlos Leder, ¿quién es Carlos Leder?, bueno, él formaba parte del cartel de Medellín, era muy conocido, famoso por diseñar las rutas de drogas, la ruta de la droga ahora mismo va desde Colombia por la costa pacífica hasta Estados Unidos, el problema con esta ruta de drogas, tú tienes que pagar a muchos intermediarios, obviamente por el camino, tú tienes que cruzar Tapón de Dariá, tú tienes que cruzar Panamá, tú tienes que cruzar todos los países de América Central, llegar a México, hay muchas mafias ahí que tienen que cobrar, etcétera, hasta llegar a Estados Unidos. Ahora, la ruta más corta de la droga es de Colombia a Isla Española que es Haití y República Dominicana y de ahí a Nueva York. Ahora, entonces, ¿te acuerdas cómo le quitaron del medio a Aristide, no?, le quitaron del medio a Aristide, que era el presidente de Haití, precisamente porque él no quise que su país Haití se convirtiera en un narcoestado, entonces, le quitaron del medio y pusieron otro. Entonces, todo esto lo que está hablando, la lucha de la D, la CIA, el contra, la mentira, eso, es decir, el cuento cuentos. Ahora, hablando de datos, fíjate, si una empresa hablando de las drogas, porque la gente no lo entiende, piensa que, claro, los talibán, que fíjate, ahí está con sus chanclas de la playa, todo ahí en la cabeza y una sábana por ropa, este es el que vende la droga, pero es este que tiene una bolsa de igual lo que sea, cocaína, no tiene importancia, o sea, tiene que convertirlo en dinero a través de qué, metiéndolo bajo el árbol, no, tiene que ser de los grandes bancos, etcétera, etcétera, que están bajo control de los gobiernos. Los paraísos fiscales. Totalmente. Entonces, fíjate, si una empresa grande, sin nombrarles, cualquiera, obtuviera 40 millones de dólares de ganancias adicionales procedentes del comercio y de la droga, con un multiplicador de perques, en inglés, price to earnings ratio, precio por beneficio, de 20, así está entre 20 y 30 veces, el aumento neto de su valor de empresa sería de 40 por 20 a 800 millones de dólares. Entonces, si aún la gente no cree que estas grandes instituciones, sin nombrarles, porque no queremos que le corten el canal a Pedro, están realmente implicados en el comercio de las drogas y por eso, solo mirar en internet, HSBC, el banco de los Rothschild, o sea, 1,2 mil millones de dólares de multa por lavar el dinero de la droga o a Covia, que hoy en día se llama Wells Fargo, le pillaron lavando en 2007, si no me equivoco, 368 mil millones de dólares de los narcos mexicanos y salió el presidente del banco y dijo, pues yo no sé qué pasó y obviamente le creemos. Entonces, si la gente quiere entender el papel de estas grandes instituciones en el comercio de las drogas, o sea, quizás hasta les puede resultar sorprendente que a finales de junio, si no me equivoco, del año 1999, Richard Grasso, el presidente de la SEC, de la Bolsa de Nueva York, no un vendedor de arepas, presidente de la SEC, había volado hasta Colombia para reunirse en la jungla con el portavoz de Raúl Reyes, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o sea, terroristas, narcoterroristas de FARC. Y los FARC, repito, es una organización narcoterrorista más importante de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en esa época, estaba extraoficialmente en guerra con ellos. Y el propósito de viaje, esto salió en el conmo y salió en los medios de comunicación y llevar un mensaje de cooperación por parte de servicios financieros de Estados Unidos y debatir las emisiones extranjeras en Colombia. O sea, ¿qué tiene Colombia que puede querer Washington? Dinero procedente de la droga. ¿Cuánto? Más de un billón, o sea, trillion en inglés, un billón de dólares en patrimonio que hay acumulando, acumulando, acumulando con estos narcocanteles. Y son unos recursos casi ilimitados que hacen que Wall Street salire, salvo, solo en pensar, no en canalizar todo esto a través de sus mercados financieros. Entonces, al permitir que el capital fluya sin restricciones de un extremo del mundo al otro, la globalización y el abandono de la soberanía, ¿qué han hecho? Han fomentado juntos este crecimiento explosivo del mercado financiero y legal. O sea, se trata de un sistema coherente, íntimamente ligado a la expansión del capitalismo moderno y está basado en la unión de tres elementos, los gobiernos, las empresas transnacionales y las mafias. O sea, ahora, ¿cómo se aplica todo esto a la vida real? Porque, claro, si nos tenimos a lo que nos cuentan los medios de comunicación y lo que nosotros tú y yo estamos contando, bueno, somos teóricos de conspiración, pero, bueno, yo creo que tu audiencia es suficientemente inteligente después de todo lo que tú le has enseñado, entender qué es social, ¿cómo se aplica esto a la vida real? O mejor dicho, ¿de qué manera la élite usa la droga como elemento de esta destrucción masiva? Fíjate que en Estados Unidos durante la década de los años 80, decenas de miles de familias afroamericanas de clase media baja asalariados perdieron sus hogares, estamos hablando de Filadelfia, estamos hablando de Los Ángeles, estamos hablando de Detroit, estamos hablando de todas esas ciudades, sobre todo de estos guetos, entonces, ¿por qué? Bueno, porque hubo tiroteos, de tirolo general de vecindarios, traficantes de crack, ¿te acuerdas? La epidemia de cocaína crack, se convirtieron en que vecinos, los hijos, mataron a balazos en medio de una guerra de estas bandas criminales, o esa gente ingresaba en las cárceles por tráfico de drogas, entonces, para no hundirse de todas esas familias pobres afroamericanas de clase media baja, dejaban sus casas y se marchaban sin más, y la casa es la que vivían, ¿ok? Si tenían una hipoteca en ese poco, imagínate, de 100 mil dólares, lo vendían por 20 mil o nada, ¿ok? y después alguien venía y compraba estas decenas de miles de hogares por peñiques, ¿ok? en medio de esta epidemia de crack, y ahora sabemos quién ha sido estos alguien, Bank of America, JP Morgan, Chase Manhattan Bank, de la familia Rockefeller, es así como el modelo económico, es el mismo que siempre ha aplicado la élite gobernante, haciendo que, utilizando el dinero de la gente pobre para robarle su tierra, tú estás, es la forma más genial de hacerlo, yo uso dinero para destruirte, o sea, hacer que la gente pobre compre drogas usando su propio dinero, o sea, usar este dinero para traer más drogas, para liquidar el valor de la propiedad y después comprar esta propiedad por peñiques, y lo mismo sucede en otras partes del país, o sea, hablando de la política, para que la gente entienda, hablando de la isla española que es Haití, República Dominicana, te pongo un ejemplo muy concreto, septiembre del año 1996, de hecho, hablo de este caso aquí en este libro, Washington Heights en Nueva York, el bar que se llama Coogan, el barrio controlado por dominicanos, o sea, estamos 96, estamos a pocos meses de las elecciones presidenciales de 96 que ganó, este, como se llama, Bill Clinton, y esa noche, esa noche, ¿qué estaba pasando en este bar? Tú tenías los principales dirigentes del partido revolucionario dominicano, PRD, Simón Díaz, vicepresidente de la comisión ejecutiva del partido, cuyo número Nadiz era, no me acuerdo, 316 algo algo, o sea, ¿qué es eso? blanqueador de dinero, Pablo Espinal, de la comisión ejecutiva del PRD, con otro número, Nadiz, no me acuerdo el número, también blanqueador de dinero, o sea, estos dos personajes turbios, que han sido condenados por la venta de kilos de cocaína, venta ilegal de armas, lavado de millones de dólares de la droga, estamos recaudando fondos para el vicepresidente Al Gore, que asistió al acto de personas, ¿qué son los números Nadiz? Los números Nadiz se emiten para identificar de forma anónima a los grandes traficantes de drogas, los sospechosos de lavado de dinero, o sea, una pregunta litórica, ¿es posible que la FBI, la D americana, no supieran que las personas que estaban ahí recaudando fondos para el futuro premio Nobel de la paz Al Gore, tenían números Nadiz y una historia de violencia y de lavado de dinero de las drogas, obviamente sabían perfectamente exactamente que estaban ahí y qué estaban haciendo, o sea, estamos hablando del doble moral y así funciona el tema de las drogas, entonces, el Haití es simplemente el reparto, te voy a dar otro dato interesante, en Estados Unidos, o sea, los cuatro estados que más dinero recaudo durante las elecciones son California, Nueva York, Texas y Florida, los cuatro estados los que más dinero lavan de la droga, California, Nueva York, Texas y Florida, en los años 90 tú tenías Texas y Florida en manos del clan Bush y California, Nueva York, en manos de los demócratas, es decir, clan Clinton, entonces, era cuestión del reparto del dinero de la droga, porque el dinero de la droga es el lubricante de la economía mundial que más del año 950, estoy a hacer unos dos empresarios, ahora seguramente es más, 950 mil millones de dólares en dinero en efectivo y si tú aplicas lo que yo comenté al principio, el PED de 20 a 30 a veces precio por beneficio, estamos hablando de las cantidades, o sea, tú no puedes dejar que la droga funciona, si de alguna forma haciendo así podemos eliminar el negocio de las drogas, o sea, la economía mundial se quiebra antes de que tú y yo terminamos nuestra entrevista y esto es lo que la gente no entiende, entonces, está cambiando todo a nivel mundial, las rutas de la droga, las nuevas rutas que están diseñando ahora mismo y en ese sentido, Haití, volviendo a lo que comentamos al principio y por eso, me gusta mucho lo que tú haces y en el sentido de que tú enseñas a la gente pensar desde una época un poco más alejada de lo que estamos viendo en la televisión, porque si tú te pones a pensar qué está pasando ahí, o sea, Haití está en las manos de americanos, o sea, tomás a decir que un, como se llama, warlord, señor de la guerra, que tiene, que no sabe ni disparar, se nota, o sea, está ahí y Estados Unidos y Europa, la OTAN, no tiene ninguna capacidad de parar en los pies, claro que sí, se pueden hacer lo en cuanto, en cinco minutos, ¿por qué no lo están haciendo? O sea, la pregunta, ¿no? ¿Por qué no lo están haciendo? Porque esto es el reparto del futuro, el reparto de las nuevas rutas y estas nuevas rutas también podemos hablar de Afganistán, o sea, el tema de la guerra de Afganistán. Lo de Afganistán, lo de Afganistán, Daniel, una verdadera vergüenza. Todos sabemos que a partir del año 2001, cuando se produce la invasión de Afganistán, no dejó de crecer la producción y la exportación de droga de Afganistán. Era una vergüenza, o sea, una vergüenza integral, es decir, no dejaba de crecer todos los años de manera exponencial, es decir, alguien se estaba beneficiando cuando estaba el país ocupado, invadido, alguien se estaba beneficiando de esa droga que se producía en Afganistán. Es increíble, es que es una vergüenza total. Yo te voy a dar otro dato. ¿Te acuerdas cuando los americanos salieron de Afganistán en agosto del año 2021? Todavía hemos visto las imágenes de esta pobre gente agarrándose las ruedas de avión, ¿te acuerdas? Después, dos meses, era en agosto, ¿no? 2021, si no me equivoco. O 2022, porque ya, yo también, ¿fue hace dos años o hace ya tres? Fíjate, ya también, bueno, hace dos, tres años, sí. Sí, entonces, y después, literalmente, dos meses más tarde, les salió una noticia que el gobierno de Estados Unidos y el consejo de los talibán en Boja llegaron a cuándo los americanos les dieron a talibán 200 millones de dólares. Caray, pero esta gente hace dos meses no les sacaron cagando a los americanos de organización. ¿Qué pasa? ¿Qué va allí? Lo que pasa es muy sencillo. O sea, las drogas siguen siendo lubricantes de la economía mundial. Los americanos le han dicho simplemente, estadounidenses, le han dicho a los talibán, mira, deja la droga donde está, prometemos, o sea, no inundar el país, porque claro, los talibán, una vez que se hicieron con el poder, limpiaron el tema de la droga. Han acabado prácticamente con ello, curiosamente. O sea, ¿cómo lo han hecho? Pues simplemente matando a todos los drogadictos. No es la forma, digamos, más humana, ¿no?, de solucionar el tema, pero bueno, ahí va. Te quiero decir que a los americanos he dicho, o sea, no tocáis la cosecha, lo sacamos del país, ¿ok?, pero no lo tocáis y a cambio ahí están los 200. Y esto es el reparto. Entonces, o sea, te quiero decir que para nuestra audiencia, ¿no?, porque también yo creo que son los objetivos que tenemos es solo entretener a la gente con un poco de información interesante, sino para ayudar a la gente pensar de forma independiente. Porque fíjate, fíjate, de esto tú hablas muy bien, no uno, sino los tres libros que tú publicaste, lo explicaste de forma, pues, con maestría. O sea, estamos hablando de la teoría de gestión de la sociedad de distancia. Porque muchas veces la gente piensa, no, claro, eso son teorías de conspiración porque es imposible que el grupo va a salir tal a la caída. Pero fíjate cómo funciona. ¡Pum!, encendemos la tele, estamos escuchando las noticias, la BBC dice, está ahí una crisis financiera en el sudeste asiático, cambiamos el canal, Fox, te dice, el petróleo ha subido de precios, ¡Pum!, cambiamos a CNN, te dice, cientos de miles de estudiantes liderados por, ¿cómo se llama esta tipa?, Greta Sonberg, tomaron las plazas de las principales ciudades europeas para manifestarse en contra de calentamiento global y cambio climático. Es decir, no son procesos gestionados, nadie les obliga a los estudiantes italianos o al pueblo francés salir a la calle clamando justicia, o sea, nadie les obliga a los millones obligados o obligaron a los millones de españoles salir a la calle inmediatamente después de los atentados de 11M, hoy justo es el 11M, ¿no?, en el año 2004 para expresar su repudio al terrorismo al gobierno. O sea, todo lo que sucede es una forma, digamos, de gestión desestructurada, o sea, decirlo de una forma distinta. Toda esta gestión sin forma estructural incluyendo el sistema financiero y así sucesivamente sin forma estructural forma parte o es parte de los procesos de cambio global. Y lo importante entender aquí es lo siguiente, los que organizaron todos estos acontecimientos en el momento determinado implantaron ideas falsas en la parte subconsciente de la masa social son las mismas personas que sea a nivel político, que sea a nivel social, que sea a nivel económico. O sea, teorías de conspiración, te hago otra pregunta a nuestra audiencia. ¿Dónde guarda Osama Bin Laden en el pasado, príncipe Bin Salman, su dinero? ¿Bajo la palmera? No, ¿verdad? En un barco suizo, obviamente. Pero entonces surge otra pregunta. O sea, ¿qué clase de musulmán eres y cómo estás haciendo una guerra santa a los infieles si vives en contra de los dictados del Corán? Es decir, es una herramienta de los planificadores. ¿Cuál es el modo operario principal de los operadores que les ayuda, digamos, a solucionar sus problemas enfrentando a todos, a contra todos? Y todos estos grupos con sus ideologías son herramientas de gestión. Pongo otro ejemplo de esta teoría general de gestión del mundo de espejos torcidos. O sea, nos hablan de las tres ramas independientes del gobierno a el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y si te preguntas un político de turno sobre la estructura general del poder, te va a decir, el poder ejecutivo corresponde al gobierno y lleva a cabo la ejecución de las leyes políticas. O sea, el poder ejecutivo lo posee el gobierno de un estado elegido democráticamente, dejámoslo ahí, por el pueblo libre y soberano. Y el poder legislativo y te va a decir, bueno, el poder legislativo es aquella institución encargada de crear, reformar y o derrogar las leyes de una nación. Es decir, este poder del estado tiene como función legislar. Bueno, entonces el poder judicial otorga una justicia y guarda el orden. ¿Ok? ¿Sobre qué base, pregunto, inventan esa gente las leyes? O sea, ¿Es una reacción química en su cerebro? O sea, nosotros vivimos de acuerdo con las leyes inventadas por personas muy concretas que están en la Duma del Estado, Asamblea Nacional, en Congreso de los Diputados. ¿Y sobre la base de qué esa gente inventa las leyes? ¿Por qué este tipo de izquierda piensa así y otro tipo de derecha piensa de otra forma? O sea, la pregunta es obvia porque al fin y al cabo todas esas personas se guían por los ideales que les metieron en su cabeza. ¿Y cuál es este ideal? Es un ejemplo de un principio de dividir y vencerás. El hecho de que los planificadores dividieron todo y a todos sin darse cuenta que la gente se da cuenta, ¿ok? Entonces, algunos defienden los ideales de Trump, otros anti-Trump, maga-anti-maga, derechos al aborto, antiderecho al aborto, Putin-anti-Putin, etcétera, etcétera. Y a raíz de esta línea inventan estas leyes. Pero es importante entender lo que es lo que es lo que es. O sea, que por encima del poder ejecutivo, legislativo y judicial hay un poder mucho más profundo de ideologías que plantan en la cabeza de las personas y que implementan estas ideologías. Es decir, resulta que hay algún tipo de poder ideológico, pero nadie nos dijo ni escuelas, ni universidades, ni en el ejército, ¿qué es esta ideología? O sea, ¿de dónde viene? Y aquí llegamos al concepto del poder conceptual. Este concepto traducido en latín significa un sistema de puntos de vista sobre algo. Entonces, en relación con la vida de las personas. Esta es la respuesta a una pregunta siempre corriente. Gente, ¿cómo vamos a vivir unos con el otro? Para contestar la pregunta, o sea, ¿cómo viviremos entre nosotros? Solo hay dos conceptos. Dos sistemas de punto de vista. Esto o esto. Hay un concepto divino. Bueno, justo lo que dice, vivamos amablemente, justo, juntos, respetamos a unos al otro, trabajamos para el bien de todos, cuidamos a los mayores, hacemos lo mejor para nuestros jóvenes, cuidamos a los débiles, trabajamos de forma honesta, con la generosidad de alma, guardamos y ahorramos nuestro dinero para el futuro. Y otro concepto es justo lo contrario. Este concepto dice, si yo voy a trabajar para ti o contigo, no, tú, el esclavo, la masa sucia, estúpida, borregada, vas a trabajar para mí y yo voy a ser tu dueño y te voy a controlar. Estos son los extremos, o esto o esto. Yo tengo prácticos, yo tengo cinco dedos, para explicar a la gente de forma muy sencilla, o sea, esto es el poder ejecutivo, este es el poder legislativo, este es el poder judicial, pero yo tengo cinco dedos, estos dedos, ¿qué son? ¿Qué son estos dedos? Dedo pulgar es el poder conceptual, es la cima de todo, y dedo índice, este dedo, es la personificación del poder ideológico. Si tú has visto las estatuas de Lenin, de Mao, Stalin, Ho Chi Minh, todos están ahí apuntando así con el dedo, o sea, apuntando en una dirección, el dedo de ideología, ¿ok? Y la ideología puede ser infinita, esto se llama pluralismo, y los politólogos te van a decir que pluralismo es una prueba de una democracia sana y fuerte, monarquismo, socialismo, democracia, capitalismo, lo que tú quieras, sociedad civil, ¿ok? Estado de derecho, etcétera, etcétera. Pero estos son envoltorios del caramelo, envoltorios, es lo que se envuelve esta trufa, esta estafa, porque nos están engañando, hablando de estas tres ramas, del poder independiente, una democracia participativa, ejecutiva, legislativa, judicial, y ocultando lo más importante, estos dos dedos, conceptual e ideológico, por ejemplo, ¿cómo se aplica esto a la vida real? El caso de la Unión Soviética, nosotros, que posee el poder ideológico y no poseímos el nivel conceptual, ¿y qué pasó? Que es el poder mucho más elevado, la falta en la URSS, post-Stalin, elemento conceptual, condujo aquí al colapso de la Unión Soviética, 35 años más tarde, vía camino, trazado en el extranjero, por esta mafia global, crisis sistémica, desmontaje del país, porque faltaba la parte conceptual, ¿tú crees que hay un político de turno? En España, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea, ¿entiendo esto o no? O sea, Rusia, no tenemos ideología, hoy en día, en nuestra Constitución, escrita post-Sovietica, ¿dónde? En la Universidad de Harvard, o sea, nuestra Constitución, del año 1993, lo escribieron los chicos de Harvard, para que te das cuenta, la gente pregunta, no, ¿por qué Putin no hace eso? Porque no está en nuestra Constitución, ideología está prohibida, por la Constitución rusa, y entonces, por eso, hoy en día, somos el país sin rumbo, te puedes decir, no, que Rusia está ganando, somos un país sin rumbo, si me preguntas, por la guerra en Ucrania, ¿cuál es el objetivo? Ni idea, ¿cómo se define el... Ahora hablaremos de eso, Te iba a preguntar, Daniel, mira, estás hablando de esa desintegración de la Unión Soviética, provocada desde el exterior, por esos poderes, ¿nos puede estar pasando lo mismo en España? Tú que has vivido en España, ¿qué opinas del independentismo catalán? ¿Quién puede estar detrás? ¿Qué intereses hay para destruir España, que parece ser el camino que llevamos? Sí, vamos a ver, hemos ido, Pedro, hemos ido, vamos a hablar del Globo 1.0, que es el mundo de Westphalia, en 1648, hasta finales de los años 60, del siglo XX, eso es el periodo del Globo 1.0, con todo lo que supone Westphalia, país, naciones, etc. Después llegó, a partir de 1968, llegó el concepto de empresa mundial, LSA, y lo discutieron en la región del Club Bilderberg, en Montreblanc, en las afueras de Montreal, y la provincia de Quebec, en Canadá, y el concepto es, empresas mundiales, poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que cualquier gobierno de la Tierra, y ahora estamos llegando a la siguiente etapa, ok, estamos yendo a Globo 3.0, hemos ido del mundo industrializado, al mundo post-industrializado, y ahora transindustrialización, o sea, el mundo de la robótica, inteligencia artificial, todo esto es lo que estamos viendo, entonces, en este mundo, como hemos visto, tal y como está, globalización no existe más, la siguiente fase del post-globalismo, es la regionalización de las economías, y de hecho, tanto Brexit como Brics, eran dos intentos de regionalizar la economía, o sea, y esto es lo que estamos viendo ahora mismo, y después, después, la siguiente fase, fácilmente puede ser ciudades-estado, como ya hemos tenido en la Edad Media, entonces, el objetivo ahora mismo, es destruir, y de hecho, en el libro, El destino de la humanidad, o como se llama en América Latina, Metapolítica, estoy hablando, que Europa se divide, o sea, Europa de tres velocidades, tú vas a tener, por un lado, el renacer del IV Reich, Imperio Romano de Naciones Germánicas, donde tú vas a tener, pues, Imperio Austro-Húngaro, Bavaria, Alemania Oriental, esto va a ser Europa de primera velocidad, la Europa de segunda velocidad, sería Liga Hansa 2.0, para Escandinavos, Bélgica, Holanda, quizás Inglaterra, Londres, el Imperio, si lo de AUKUS, no funciona, porque ya, como han salido de Europa, necesitan su zona económica, ok, y después, tú tendrías a Europa, de la tercera división, o de tercera velocidad, y estos serían, los famosos PICs, o sea, Zombielandia, ¿ok? Portugal, España, no estoy hablando mal de los españoles, estoy explicando, España, Portugal, sur de Italia, ¿entiendes? O sea, estamos hablando de la rotura, en ese sentido, lo que sí que es importante, esto también es muy importante entender, o sea, el problema ahora mismo, que por primera vez en la historia, no tenemos un lenguaje para explicar lo que nos viene encima, te quiero decirlo de otra forma, o sea, lo que estamos viendo ahora mismo, hemos visto dos veces en los últimos dos mil años, la primera entre los siglos cuatro y seis, cuando murió el viejo interior romano, y apareció feudalismo, y después, mil años después, entre los siglos dieciséis y diecisiete, cuando murió el feudalismo, apareció el capitalismo en su modelo actual, que ya hoy está en su lecho de muerte, porque el modelo, está basado en expansión ilimitada, que no puede existir, porque el planeta Tierra es un globo aterráquio, limitado de espacio, entonces si tú, antes, volviendo al siglo diecinueve, tú tienes cuatro modelos económicos, podemos hablar de Prusia, con la guerra de Francia, y después podemos hablar de, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, en principios del siglo XX, después de la guerra con Rusia, en 1904, 1905, que era continuación del modelo Meiji japonés, después de la segunda guerra mundial, esto se quedó en dos, el mundo occidental y capitalista, con Estados Unidos y satélites, que está basado en prividad privada, en libertad personal, etcétera, con el dólar americano, y por otro lado, tú tienes bloque soviético, que bienestar común, el rublo, etcétera, etcétera, y Estados Unidos controlaban, 60% de sus satélites, en el mundo capitalista, el no soviético, y su grupo controlaban 40, entonces, estos dos modelos, coexistían, entre 1945, y 1989, depende de cómo miras la caída, si es la ruptura, la caída del muro de Berlín, o la caída de la Unión Soviética, y después, como la Unión Soviética murió, pero no murió, porque el socialismo era peor, y es importante que la gente lo entienda, porque en 1991, el país estaba creciendo 11%, y la cuota del mercado mundial, de la URSS en 1991, era más grande, que Estados Unidos en el día de hoy, y igual si la gente dice, no, es que claro, comunista, cripto comunista, está diciendo, no, es que son datos fácilmente comprobables, lo que pasa, si tú eres, un oligarca ruso, o birócrata ruso, y tú quieres hacerse con el país, porque todo era de todos, o sea, tú morías, por muy poderoso que eras como birócrata, no puedes dejar nada a nadie, porque era de todos, entonces, para hacerse con el país, necesitabas destruirlo, desmontarlo por dentro, porque un país como la URSS, tú no puedes destruirlo por fuera, era imposible, y todos lo desmontaron por dentro, porque el occidente convició, a la parte traidora de los Yelts, los Gorbachev, todos los oligarcas, de los principios de los años 90, que era mucho mejor ser amigos, de ir juntos, y usar, entrar, como parte de este modelo, de capitalismo, de propiedad privada, el resto es historia, tengo que decir, que ahora estamos llegando al punto, donde la quiebra sistémica, y la falta de lenguaje, para explicar lo que viene encima, el lenguaje no estoy hablando de inglés, o chino, o alemán, o francés, o luso, estoy hablando de lenguaje de economía, para explicar lo que viene encima, ahora mismo, a partir de la quiebra sistémica, del capitalismo, que estamos viendo ahora mismo, y este es el problema, que no tenemos el lenguaje, para explicar lo que viene encima, y antes, o sea, el modo operativo y sencillo era, vamos a llevar todo esto a una guerra mundial, como primero o la segunda, destruimos todo, y vamos a reconstruir, la época gloriosa, de 1945 a 1975, el problema para, ahora volvemos, me ha ido un poco lejos, pero es importante entenderlo, volvemos a España, o sea, el problema principal ahora mismo, podemos hablar de la rotura de Estados Unidos, o la rotura de España, o la rotura de Estados Unidos, y de Trump, sí, ¿sabes? O sea, es decir, o sea, si tú miras Estados Unidos como país, Estados Unidos, tú y yo tenemos un ciclo de vida, podemos ver 80 años, 90, 100, lo que sea, pero los países también, o sea, Rusia tiene un ciclo corto de vida, de 100 años, un ciclo largo de 600, hablando de ciclos de Candrache, y Europa es un ciclo de 244 años, de lo cual es 144 y algo de paz, y esto es guerra, Estados Unidos tiene un ciclo de 80 años, esto no quiere decir que el país muere, pero es un ciclo, entonces te pongo un ejemplo, si volvemos, como una línea recta, la historia de Estados Unidos, si lo volvemos a los finales, no los peregrinos, tampoco hace falta, a los finales de 1600, el siglo XVII, va sumando 80 años, más o menos dos o tres años, el primer 80 años te lleva a 1776, que es la revolución, el siguiente 80 años te lleva a 1860, que es la guerra civil, el siguiente 80 años te lleva a 1940, que es la segunda guerra mundial, y el último ciclo te lleva a 2020, 2021, 2022, 2003, con todo lo que hemos visto con COVID-19, entonces Estados Unidos, a lo largo de su historia, ha salido de las crisis, o sea, a través de algún conflicto armado importante, guerra civil, revolución, segunda guerra mundial, y ahora mismo estamos viendo, este punto de bifurcación, o guerra termonuclear, con las consecuencias, demasiados países ahí, con armas nucleares, entonces, rusos, chinos, estadounidenses, también tienes Pakistán, también tienes seguramente Irán, también tienes Corea del Norte, quizás no es lo mejor, o la otra opción, o sea, si no es guerra termonuclear, es guerra civil en Estados Unidos 2.0, y por algo, lo que yo comenté antes, hablando de Victor Wood, enseguida en 96, sacaron una película, el señor de la guerra, con Nicolas Cage, ya haciendo el papel de Victor Wood, y ahora mismo ya en Estados Unidos, tú tienes la película de guerra civil, que te están preparando, punto de bifurcación, entonces en ese sentido, o sea, necesitan destruir, porque lo que comentamos antes, el objetivo es dividir, 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 enfrentar a todos contra todos, eso es el diablo, entonces, ¿quién va a sacar beneficio, de esta destrucción, o de esta desmembración, de España, en este caso concreto, quién puede estar detrás, de verdad, de este movimiento, independentista catalán? Pues, mira, yo no sé exactamente, quién está detrás, porque yo en ese sentido, no la sigo muy de cerca, pero o sea, tú puedes mirarlo, a nivel un poco más elevado, digamos, las mismas élites, que están atrasados, en desmontar, cualquier país, podemos hablar, de la obrisa negra veneziana, podemos hablar, de la herencia del poder, podemos hablar de Londres, en ese sentido, yo creo que hablando de Londres, está absolutamente, en medio de cualquier movida, estamos hablando de, fíjate, de quién está, hablando de la guerra, en Oriente Medio, o sea, quién está detrás de Hamas, Londres, quién está detrás, ahora mismo de Ucrania, Londres, entiendes, porque tiene un problema importante, no tiene un mercado suyo propio, después de Brexit, necesita, necesitan de alguna forma, encontrar su propio mercado económico, de hecho, después de, fíjate que, después de Brexit, su objetivo principal, hablando de Europa, con la elección, o sea, fíjate, si estamos hablando de, de bloques económicos, o sea, no estamos hablando de globalización, sino originalización de la economía, tú, por un lado tienes, una región para que funcione, necesita entre 300 y 500 millones de personas, una región, Estados Unidos, Canadá, México, ahí tú tienes más o menos esto, o sea, ¿cuánto es? 300, 500 millones, eso sería la zona del dólar, el resto de América Central, las Islas Caribeñas, América del Sur, tú tienes ahí, que sea, yo que sé, cualquier peso, Bolívar, lo que sea, después tú tienes Europa, Eje, París, Berlín, tú tienes Rusia, dividida por la mitad, no como el país entero, sino dividida por la mitad, la parte occidental de Rusia, con, con, quizás con Irán, con Turquía, con los países, los Balcanes, y la otra parte, con Japón y los Coreos, después tú tienes China, tienes India, por separado, y te quedas con el mundo árabe y Londres, entonces, el plan estaba ya absolutamente diseñado, Hillary Clinton, ¿te acuerdas lo que decía, Lord Jacob Rothschild, de Henry Kissinger, dos personas muy bien informales, en el año 2012, a Kissinger le preguntaron, en las páginas de New York Post, y él decía, que en 10 años Israel desaparece, le preguntaron otra vez, usted ha dicho, sí, 10 años, más o menos, lo estamos viendo ahora mismo, entonces, en ese sentido, el objetivo de alguna forma, para Londres sacar su propia zona económica, ¿ok?, necesitaban unirlo con el mundo árabe, que sonitas y chiitas, la gente que lleva 1500 años en guerra, y la forma de hacerlo, la costa de Israel, todo ya estaba planificado, la cuestión era que Hillary Clinton ganara las elecciones, pero perdió, y entró todo el Trump, entonces, Londres tiene un problema, no tiene un mercado, entonces, yo creo que si empezamos a rascar bien, eso encontramos con eso, detrás de todo esto está Londres. Fíjate, has hablado antes de las rutas de la droga, yo no sé si tú estás al corriente, porque a lo mejor te cojo un poco geográficamente lejos, ¿Marruecos está también en esas rutas de la droga? Absolutamente, estábamos hablando del paralelo 10, o sea, esto va de, ¿cómo se llama?, de Brasil, va a África Occidental, y de ahí por arriba hacia Marrocos, desde Europa, desde Marrocos hacia España, absolutamente, lo comentamos antes, el tema de, el tema de la guerra de Kosovo, o sea, ¿por qué?, ¿de dónde viene la guerra de Yugoslavia?, ¿cuáles son los objetivos principales? La ruta de la droga, más corta de Europa de Afganistán, pasa por Kosovo, es solo cuestión de mirar el mapa, ¿entiendes?, o sea, tú no puedes tener un gobierno soberano, Yugoslavia, controlando el país interno, quieres destruirlo, trocearlo, y hacer que todo se, se, se enfrentan a todos, y ahí tú tienes, Albania y Kosovo, un narcoestado, para excelencia, y la droga de Kosovo, entra a Europa, y lo mismo, o sea, estamos hablando de, de rediseño de rutas de las drogas, absolutamente a nivel planetario, a nivel mundial, pero eso es lo que comentamos antes, el tema de Haití, no es el tema aislado, tú tienes que mirarlo en contexto, con otras cosas que, que están pasando, ¿entiendes?, pero fíjate, te quería comentar otra cosa, o sea, la élite, nos asusta, con todo tipo de ismos, socialismo, democratismo, capitalismo, monarquismo, extremismo, libertanismo, etcétera, etcétera, y vivimos en una, civilización, esclavista global, y además, la élite, no lo esconde, te lo enseña, de manera absolutamente abierta, otra cosa, que la gente, sean incapaces de verlo, porque no están entrenados, no pueden imaginar, que las cosas son como estas, o sea, es cuestión de abrir los ojos, fíjate, un billete de un dólar americano, se dibuja una pirámide, lo que significa, que tiene un pico, que está recortado, y ahí brilla un rayo, y debajo de esta pila de ladrillos, y debajo de esta pirámide, hay una inscripción en latín, que significa, el nuevo orden mundial, es decir, esta pirámide, es la personificación, del verdadero sistema, que existe, en todos los países, y pueblos de la tierra, y es parte, la parte superior, los dueños de esclavos, tú tienes un poco más abajo, son los capataces, más abajo, tú tienes los esclavos, nosotros, la más aburrigada, y mantener a las personas, en esta pirámide, bajo control, la élite se logra, mediante suministro, dosificado, de conocimiento, de diversos estratos, de la sociedad, es decir, si al lado de esta pirámide, que es así, pirámide masónica, dibujamos otra pirámide, así como el cono, como el cono de helado, que come, como se llama, Joe Biden, ok, esto sería, el cono, esto es el cono político, y esto es el cono de conocimiento, o sea, lo que está en la parte superior, de este cono, tiene la plenitud de conocimiento, y viceversa, y los de abajo de este cono, o sea, nosotros, la masa sucia, los borregos, no sabemos nada, porque la élite, nos esconde del conocimiento verdadero, y ahora cambiamos de óptica, o sea, fíjate, somos dueños de esclavos, de manera física, metafórica, da igual, estamos en el siglo XVII, XVIII, XIX, y queremos vivir bien, pero el mundo, está cambiando, ¿qué necesitamos para vivir bien? Necesitamos que, los esclavos trabajan mucho, para que nosotros, podamos ganar mucho dinero, con su esfuerzo, por lo tanto, ¿ok?, enseñamos a un esclavo, habilidades, no mucho, ojo, habilidades, por razones obvias, a cada esclavo, enseñamos una habilidad, coser, cocinar, cortar madera, lijar, martillar clavos, etcétera, etcétera, y esclavo que martillar clavos, y tienes otro esclavo, el que corta la madera, y entre los dos, puede nacer un ataúd, nosotros matamos, a la gente de hambre, de guerras, que luchen en nombre, de esas grandes corporaciones, y nuestros esclavos, nos hacen un ataúd, lo vendemos, y vivimos muy bien, a coste, porque estamos ganando, así funciona, y con los avances tecnológicos, y en el mundo, cada vez más industrial, tenemos que ir enseñando, y modernizando, el conocimiento de los esclavos, es decir, en un nuevo estado de información, los esclavos, deben recibir nuevos conocimientos, de vez en cuando, pero si damos a esclavos, demasiado conocimientos, ellos dejan de ser esclavos, y desde el punto de vista, de esta pirámide, ¿qué está pasando? La estabilidad de las relaciones, de las personas, en esta pirámide, se basó en la inestabilidad, de la pirámide del conocimiento, que es esto, es decir, cada persona, conoce su lugar, y ahora resulta, que los brotes, de esta pirámide del conocimiento, los esclavos, como gusanos, empiezan a trepar, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta el conocimiento, de estos antiguos sacerdotes egipcios, pero solo el lenguaje moderno, y eso, se aplica a la política global, por ejemplo, o sea, esta pirámide del conocimiento, es como, un cono de helado, ¿no? que estás derritiendo, el conocimiento derrite, o que hacía la sociedad, y el pirámide empieza de colapsar, y en el momento que el pueblo, tenga el acceso al conocimiento, y entonces, esta rigidez, entre clases sociales, se está derrumbando también, por ejemplo, en los siglos pasados, era impensable, que una masa sucia, lavada con lejías, sin nombrales, obviamente, se casara con un borbón, o un fresco balde, de la nobleza negra veniciada, ¿qué es una masa de gente? La multitud, ¿y qué es la multitud? Es un grupo de personas, que viven, según las leyes, impuestos, por esta élite, ahora, ¿qué son estas autoridades, en el día de hoy? O sea, en el pasado, podríamos hablar de Karl Marx, Rosa Luxemburgo, John F. Kennedy, ahora, ¿quiénes son? Zilevsky, Macron, ¿cómo se llama este tipo? Sunak, Sánchez, ¿cómo se llama el tipo de PP? Con el nombre del gallego, Fejúo, sí, Fejúo, ¿ok? Y como consecuencia, está en marcha, se llama el derrumbe de los mitos, y dogmas históricos, sobre el ejercicio del poder, es decir, la multitud, deja de ser la multitud, y se convierte en mucho duble, y a este nuevo nombre informativo, podríamos llamar, la ley del tiempo, y este es el problema principalmente, entonces, para la élite, volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué lo está haciendo esto del desmontaje? O sea, están haciendo el desmontaje, de tal forma que en Cataluña, están, por un lado, convirtiendo a esa gente, que no necesitan formar parte de España, o sea, Cataluña solo, no puede salir adelante, esto tiene que ser obvio, es como sumar dos más dos, tú tienes la capacidad, de un país soberano, para salir adelante, a nivel económico, financiero, político, social, de recursos naturales, ¿qué tienes ahí tú? ¿ok? Entonces, claro, si tú vas a salir, de la unión, con el resto del país, necesitas el apoyo, ¿de quién? De los demás, y sabemos cómo funciona, esto a nivel de mapa multi, ¿ok? Pero te voy a poner otro ejemplo, o sea, hablando de cómo funciona, el submarino, vamos a pensar, en la imagen del mundo, como un submarino, ¿ok? La humanidad es ahora, un submarino, el recurso de esta globalización, y te están diciendo los británicos, oye, no necesitas formar parte de España, déjalo, te vamos a apoyar, y en el mundo globalizado, tú vas a poder hacer negocio, con todos, vas a ser libre, vas a tener idioma, tu lenguaje, tu no sé qué, tu cultura, sal de ahí, ahora, imagínate, un submarino dividido, en muchas secciones, y cada sección es un país, o como un tren largo, India, Pakistán, Afganistán, Rusia, China, Japón, etc., 194 países del mundo, y anteriormente, estos comportamientos eran autónomos, cada país un mundo, y en la época de globalización, lo conectaron, los unieron, marañaron, y ahora tú tienes los comportamientos que están entrelazados entre sí, gasoductos, petróleo, comunicaciones, internet, electricidad, comercio, turismo, todo, ningún comportamiento es independiente, ningún país es independiente, todo depende de todos, no puede separarse, el mapa mundo, ahora, fíjate lo que pasa, el submarino flotante, pero debido a este derrumbe de las pirámides, del conocimiento, el submarino surgió un motivo, por ejemplo, India se peleó con Pakistán, y la partición de subcontinente indio, en 1947, y los dos estados, no, postcoloniales, de la India y Pakistán, fue una catástrofe, acompañando, ¿qué? de una violencia genócida, sin precedentes, hablando de esos, movimientos migratorios, del siglo XX, obviamente, hecho absolutamente, el propósito, ¿por qué? por Londres, por el imperio británico, y sin embargo, al desintegrar la India, los británicos, no tenían simplemente, la intención de repartir, el objetivo, era que los británicos, doble, por un lado, querían contar, con una nación débil, Pakistán, que dependiera, de Gran Británia, para defenderla, y querían que esta nación débil, o sea, Pakistán, de ser formada, lindar con los pozos petrolíferos, de Asia Central, y en esa época, de parte de la Unión Soviética, esto, así de fácil, entonces, como gusanos, de este comentario. Así nos tratan, así nos tratan. Tima pregunta, Daniel, ¿cómo ves la figura de Trump, y el futuro de Trump? ¿Le dejarán llegar a presidente, o se lo impedirán, por todos los medios, de una forma u otra, precisamente, porque él es, un poco antisistema, o a lo mejor no, no sabemos si, también hace juego, a los poderosos de turno? Mira, uno de mis libros anteriores, no quiero meter mis libros, no lo necesito, pero siempre te lo enseño, esta, en The Shadows of the Presidency, que es, la trascenda de Trump, que salió en el año 2015, pero, este libro, ya lo estaba escribiendo, en 2015, fíjate, yo participé, en 2014, en, una reunión importante, entre, servicios de inteligencia, Dartmouth, conferencia Dartmouth, rusa, que bueno, tú sabes bien, que lo montaron, a partir de la crisis de los misiles, en 1962, y gracias a Dios, estos dos países, por lo menos, a este nivel, ¿no?, de inteligencia, siempre mantenían, las vías de comunicación abiertas. de los 2014, era, si no me equivoco, 5 de noviembre, o sea, era el día de, o el día después de las elecciones, donde ganaron, o sea, no elecciones presidenciales, sino elecciones del Congreso, donde ganaron, por goleada, los republicanos. Entonces, en esta conferencia, yo dije, y además, lo repetí después, o poco tiempo después, en una entrevista, con un periodista venezolano, que se llama, Walter Martínez, es un pirata, ¿no?, él tiene un ojo, le dije lo mismo, entonces, expliqué, que el próximo presidente, de Estados Unidos, estamos hablando, de dos años vista, y siete, o ocho meses, antes de que Trump, decidiera presentarse, ¿ok?, como candidato, por el partido republicano, dije, que el siguiente presidente, seguramente, va a ser alguien, como Donald Trump, y bueno, la gente, me miraba como un loco, ¿no?, pero bueno, sabían exactamente, lo que era, y, pero aún así, me miraban diciendo, ¿qué está diciendo este tipo?, de todos modos, pasó lo que pasó, ahora, Trump, es un proyecto, Trump no es una persona, no quiere decir, que es un extraterrestre, que es un shapeshifter, no estoy diciendo esto, estoy diciendo, como ya hemos comentado, que el presidente, de Estados Unidos, el líder de la oposición, es la cara visible, de un proyecto civilizatorio, en ese sentido, tú tienes, ahora mismo, con lo que hemos comentado, hablando del fin, del modelo, que está basado, en crecimiento ilimitado, que no puede existir, porque el planeta tierra, es un globo teráctio, espacio limitado, en ese sentido, tú tienes, por un lado, Biden, Obama, Clinton, Bush, todo ese ente, o sea, no estoy hablando, partido republicano, demócrata, pero estos tipos, los que acabo de mencionar, Bush padre, Bush hijo, los Clinton, este, como se llama, Obama, Biden, todos estos, todos ellos, forman parte, del bloque liberal, banquero financiista, o sea, es decir, becerro de oro, para que nos entendamos, cuyo objetivo, es salvar su modelo, liberal, financiista, planetario, a coste, de Estados Unidos, y, por otro lado, Donald Trump, es la cara representante, del grupo, islazianista, nacionalista, industrialista, cuyo objetivo, es make America great again, que significa eso, salvar Estados Unidos, a coste del modelo liberal, francista, y esto es lo que tú estás viendo, la lucha entre estos dos bloques, Trump no es una persona, porque, te pongo un ejemplo, un poco más sencillo, imagínate que tienes mesa redonda, tú tienes los, cuatro líderes, más importantes del mundo, ahí está Rusia, Putin pone Rusia, Xi Jinping pone China, Modi pone India, Estados Unidos está Trump, Trump pone Estados Unidos, no, porque no representa Estados Unidos, Donald Trump, representa una rama, un grupo, porque Estados Unidos, es un país absolutamente dividido, ok, dividido en dos, en todos los sentidos de la palabra, entonces, Trump representa un elemento, estos industrialistas, aislacionistas, cuyo objetivo es salvar Estados Unidos, es solo una forma de hacerlo, destruyendo, y desmontando el modelo liberal, banquero, financista, entonces, en ese sentido, lo explico en mi libro, La Trastienda de Trump, en ese sentido, Trump, Xi Jinping y Putin, aunque podemos hablar de ideologías distintas, y no es que Trump es el agente de Putin, que Putin tiene, como ha dicho ya tantas veces en los medios de comunicación, que no, Putin tiene información, fotos de Trump desnudo, bueno, ok, perfecto, cada uno lo suyo, pero no es así, simplemente estos tres, Putin, Xi Jinping y Trump, comparten un enemigo principal, y este enemigo, es el imperio, angloamericano, libera el banquero, el banquero, el banquero, el banquero, basado en Londres, y en New York, y el objetivo de estos tres, es destruir primero, destruir a este enemigo, después sentarse, negociar, y lo que seguramente va a ser dentro de X tiempo, podemos hablar de la reunión Yalta 2, donde van a decidir las reglas del juego, del mundo post guerra en Ucrania, post todo ese tipo de cosas, pero esto también, entonces volviendo al tema de Trump, porque claro, tus preguntas son excelentes, pero es que no hay una respuesta sí o no, entonces, ¿va a ganar Trump la presidencia? Repito, Trump es la cara de un proyecto civilizatorio, y yo te recuerdo que Trump ganó en 2016, gracias a qué, al apoyo del Vaticano, esto mucha gente no lo sabe, porque si tú preguntas a los americanos, estadounidenses, sobre todo latinos, que van a la iglesia, te van a decir todo, es claro, es que el comienzo de la cura me decía votar a Trump, porque Trump, a nivel de su historial personal, es escocés, el aldés por un lado, el irmán por otro, entonces es parte de un proyecto civilizatorio, de gran Europa, y ahí estamos hablando del cuarto Reich, el inacer o nacer del imperio romano, de naciones germánicas, esto es más complejo de lo que parece, puede ver que Trump, quizás, pero el problema de Trump, volviendo a lo que comentamos, poder ejecutivo, legislativo, judicial, Trump tampoco entendió, que hay estos dos dedos, conceptual y ideológico, ¿cuál es la ideología? Make America Great Again, bueno, y la parte conceptual, ¿cuál es? ¿qué significa? No lo tienen definido, por eso el problema que tiene Trump, es definir, su propio modelo, que no está bien definido, ¿puedo leer? Yo creo que sí, pero también es cierto, sabes, que tú estás mirando, y tengo que tener mucho cuidado, porque no queremos que te, ni dar un strike, ni cortar el canal, ¿ok? es lo que estoy diciendo, pero bueno, de todos modos, mira, yo te quería comentar una cosa, aprovechando el momento, hay muchas cosas que yo, como tú dices, puedes decir lo que quieras, no, no puedo, porque si lo quieres, mañana no tienes canal, ¿ok? Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado, porque te quiero mucho, no quiero que te pase nada, entonces, ¿qué te parece, Pedro? Si dentro de, no sé, un mes, si te va bien, hagamos un webinar tú y yo, y hablamos de cosas que no podemos comentar en espacio público, por razones que, bueno, porque tú y yo creo que sabemos mucho, y podemos hacer una cosa interesante, si te parece bien, ya lo hablamos. Me parece una excelente idea, porque efectivamente, mira, tú sabes que hay muchos temas que ahora mismo son tabú, porque inmediatamente te dan un strike, y al tercer strike te cierran el canal, pero sin más. Yo tengo ya dos, una razón por qué preparé esto, es precisamente porque tenía que pensar un poquito en la estructura, mira, hablando de este sistema. Hablamos de muchas cosas, de muchas cosas súper interesantes, con libertad total, que es la que nos está faltando, tú sabes, y todavía en YouTube, todavía, hay otro, hay un problema que probablemente no sepan nuestros queridos espectadores, que en Google, como en otras plataformas, cada vez hay menos personas, están despidiendo a las personas, a los seres humanos, y lo están reemplazando por máquinas, por inteligencia artificial, con la que no puedes discutir en absoluto, te dicen un strike, y es imposible ya salir de ahí, ¿no? Es como un bucle, por más que le insistas, te mandan otra vez la misma respuesta. Pero aquí todavía, todavía hoy por hoy en YouTube, todavía puedes protestar, pero hay otras plataformas en las que es imposible protestar, porque no hay ningún lugar, ningún sitio donde puedas clicar para protestar. Fíjate, y están cerrando cantidad de canales en todas las plataformas. Así que, Daniel, por mi parte, encantado, eso dentro de un mes, mes y medio, pues, a finales de abril, primeros de mayo, pues, preparamos un webinar en condiciones. Oye, te quería contar una cosa, yo creo que una, por la manera ya terminal. Mira, hablando de estos sistemas de control, sobre todo la parte de inteligencia artificial, la parte transhumanística, o sea, hay que entender que la economía, por lo tanto, la política, siempre, desde el más, digamos, temprano desarrollo de la civilización, siempre ha estado determinada por la tecnología, y hoy en día es mucho más. De hecho, el nivel de la ciencia, hoy en día, se ha vuelto tal, o sea, que han invadido el mismísimo dominio de Dios. O sea, hoy estamos realmente viviendo en las condiciones de una guerra planetaria. Y yo llamo esta época, la guerra, o sea, la época híbrida pre-guerra fría. ¿Qué quiero decir yo con esto? O sea, se elige un estado, el punto de mira, da igual, si es Rusia, Venezuela, Eran, Corea del Norte, cualquiera. Después, máximo debilitamiento del estado, ataque contra el país en todas las esferas, educación, cultura, economía, ciencia, indiferencia, todo, deporte, mira Rusia. O sea, nosotros somos potencia nuclear, no podemos tener nuestra bandera en los Juegos Olímpicos, y no porque los rusos, tal, no sé qué, el doping, no, no tiene nada que ver con eso. Otra cosa. Entonces, en esta guerra, que está en marcha hoy en día, en todos los frentes, y siento decirlo, nosotros como la humanidad, lo estamos perdiendo contra esta élite, y esta etapa de esta guerra híbrida, pre-guerra fría. Ahora, ¿en qué fase estamos nosotros? Estamos en la fase de preparación de la segunda etapa de esta guerra, y esta se llama la esclavitud directa, porque hoy la situación de colonización, esclavitud física, bueno, lo han reemplazado con la esclavitud tecnológica. Entonces, o sea, antes, obviamente, la guerra era fuerza militar, ahora mismo las tecnologías avanzadas, tecnologías avanzadas, instituto tal, esto, control militar, te pongo un ejemplo sencillo, internet, ¿qué es eso? ¿Es un gulag digital? Salvo que hace tiempo, en la Unión Soviética de Stalin, en el gulag, o sea, a las víctimas la llevaban por la noche, ensanaban los campos de concentración, o los gulag, lugares, o sea, detrás de alambre de púa, y hoy todas las personas, toda esa gente, llevan a este gulag, de forma absolutamente voluntaria, encantada, o sea, campo de concentración electrónica, y viven cómodamente, todo el mundo con sus teléfonos, con sus redes sociales, con su tiktok, y además, si a una persona te explica, que todo lo que hay en el mundo, está en Wikipedia, que no hay necesidad de estudiar, que todo está en internet, el paso siguiente, estamos construyendo, una sociedad absolutamente dependiente, de la tecnología, del campo de concentración, para sobrevivir, y yo, corto el internet, la mayoría de estas personas dirán, pero ahora, ¿qué hago? es que no puede ser nada, o sea, son absolutamente vacíos, cerebro vacío, y, bueno, lo explico, de forma más fácil, antes teníamos una revolución de color, ¿qué es eso? es uso de las, además en tus libros, hablas de esto maravillosamente, tecnología cognitiva, para manipular, la conciencia de masas, ¿qué necesito para conseguirlo? primero, debería atontar la población, ¿cómo? simplificar el sistema educativo, matemáticas, bueno, de hecho, salió hace unos meses, un estudio, de la universidad de Stanford, en Estados Unidos, dicen, que la gente, de los afroamericanos, tiene más problemas, en matemáticas, que los asiáticos, los blocos, solución, matemáticas fuera, porque es una cosa racista, invitada por un egipcio, por un griego, hace 5.000 años, que, bueno, casi de manera intuitiva, ya odiaba la Black Lives Matter, o sea, matemática fuera, ciencia fuera, lógica fuera, filosofía, la piedra angular, de cualquier sujeto, escolástico fuera, además, filosofía, es el campo más racista del mundo, ¿por qué? todos los filósofos, los filósofos son blancos, no puede ser, no puede ser, no hay ni un africano, ni un transgender, ni un unicornio, objetivo cumplido, engañan a través de la versión de la historia falsa, geografía falsa, te llenan la cabeza con hombre y nieve, capelucitas rojas, teorías de tierra plana, siguiente paso, doy a todo el mundo un iPhone, cuelgo un satélite, y controla dialéctica del planeta, a través del control mental, y después, es cuestión de aplicación de estas tecnologías cognitivas, o sea, controla conciencia de masas, y funciona de una forma muy sencilla, fíjate, ¿cómo funciona el mundo? o sea, quiero explicar de una forma muy sencilla, o sea, la ideología del mundo occidental, al principio, hace muchos, muchos, muchos siglos, aparecieron los dueños de esclavos, los patricios, y eran pocos, y todo lo demás, hablando de estos dos pirámides, ¿no? eran esclavos, este modo pirámide no resistió, y a paso de tiempo, se convirtió en que, en el orden ciudadano, y los dueños de esclavos, se hubieran obligados, a compartir algunas cosas, con los ex esclavos, no, porque si tú querías ganar dinero, tienes que darles conocimiento, pero si no más se da conocimiento, si hacen, ya no son esclavos, y este sistema tampoco pudo resistir, y tenían que ir, siguiente paso, sistema capitalista, donde cada ex esclavo, compró un coche pequeño, una casita pequeña, vacaciones dos semanas, en Benidormo, Disneylandia, o donde sea, ¿por qué? por la sencilla razón, de que los esclavos, eran fisiológicamente, las mismas personas, que los patricios, los dueños de esclavos, y en primer lugar, se multiplicaron, sin ningún control, dos, querían comer, además dos o tres veces al día, y desarrollaron, la conciencia de su mismo, y apareció, otro, y otro, y otro, y otro espartacus, que querían convertirse en patricio, y cambiaba el sistema, y por lo tanto, el sueño, de la élite, que controlaba el mundo, siempre fue así, crear, o sea, una nueva subespecie, civil de personas, que poseía, capacidad cognitiva, limitada, fácilmente reproducible, de manera sintética, por un lado, y barata, y hoy, lo podemos hacer, porque estamos entrando, en este sexto, tecnoparadigma, o sea, el mundo transindustrial, transhumanístico, y hoy, por primera vez, en la historia, de la civilización, existe una oportunidad tecnológica, para crear este, homomejoros, en vez de homo sapiens, o sea, ¿cómo? Con la tecnología, de edición genómica, si imagínate una cosa así, el útero, de una mujer, es un órgano muy sencillo, tomamos, tomamos un útero artificial, una incubadora, de la misma forma, casi como si fuera, una incubadora de pollos, y después, en seminación artificial, acortamos genéticamente, el periodo de gestación, y conseguimos, tantos de esos, homomejoros, con la capacidad cognitiva, limitada, como sea necesario, y hoy, tecnológicamente, esto es absolutamente fácil, de hacer, y ahora, vuelvo a repetir, estamos perdiendo, la humanidad, no tú y yo, la humanidad, antiélite, estamos perdiendo, porque, o sea, ¿qué necesitaríamos aprender de la época? Es juego en un juego, muy largo plazo, o sea, la humanidad. Pues mira, Daniel, te voy a hacer ya la última pregunta, que es una pregunta para dar para mucho, porque me gustaría que luego también contestáramos a las preguntas, de todos nuestros queridísimos espectadores, mira, ¿cómo ves la situación en Europa, enlazado con la guerra de Ucrania? ¿Qué interés hay detrás, verdaderamente, de la guerra de Ucrania? Que están destrozando a un país entero, un país que tú conoces muy bien, que están matando ya, a generación y media, dos generaciones de ucranianos, llevándoles al matadero sistemáticamente, y al mismo tiempo, ¿cómo ves la posición de nuestros líderes europeos, que parece que han entrado a un desquiciamiento total, que se han vuelto locos, que parece que nos quieren llevar a una guerra total en Europa, declaraciones, lo que tú decías, de Macron, de Sol, de Sunak, de todos los grandes líderes europeos, ¿qué le está pasando? ¿A quién sirven? ¿Sirven de verdad los intereses europeos? ¿Sirven a intereses foráneos? ¿Qué nos está pasando en Europa, comenzando por Ucrania? Y con eso ya no te hago más preguntas, que creo que con eso tenemos para hablar bastante, porque no decíamos que ya llevamos una hora y 40 minutos hablando, aunque se nos haya pasado volando, Daniel. Yo pensaba que con 45 minutos podemos cubrir todo. ¿Y qué pensamos? Pues mira, lo que comentamos antes, hablando primero de los líderes europeos, o sea, Sunak, Sánchez, este, ¿cómo se llama? Macron, Meloni, Schultz, en Alemania, o sea, esa gente, verdaderamente, tú vas a compararlo con los grandes políticos, ¿no? De post-segunda guerra mundial, con Churchill, por muy malvado que sea el tipo, con De Gaulle, con Kennedy, con Eisenhower, con Roosevelt, o sea, es absolutamente imposible comparar a estos tipos. ¿Quiénes son los líderes, digamos, con mayúsculas en el día de hoy? Pues Putin, Xi Jinping, o sea, Modi quizás, en la menor medida, y no va, no, claro que este es comunista, o cripto, o lo que sea, nosotros tú y yo somos, entonces, claro, apologistas para, disidencia controlada, disidencia controlada, así es, y claro, entonces, ¿quiénes son, más allá de Putin, Modi quizás, Xi Jinping, quién puede sentarse en la mesa del poder, con estos tipos, Sunak, Macron, quién, Biden, Trudeau, de qué edad, quién puede sentarse, entonces, esto es por un lado, por otro lado, si tú miras las potencias, hablando de esta mesa redonda del poder, está Estados Unidos, quién más está, está Rusia, está China, quién más, Europa, vamos a decir, pero Europa es un sujeto, Europa no es un sujeto, cuál, es decir, hablando de, de estos dos dedos, conceptual y ideológico, o sea, esto es la ideología satánica, pura y dura, ok, satanismo puro, con todo lo que estamos viendo, que tengo que morder la lengua, porque no lo puedo decir, por razones obvias, o sea, cambios de, etcétera, ah, entonces, o sea, si Europa no es sujeto, Estados Unidos es un sujeto, ¿quién es la competencia? Hablando de transhumanismo, tecnología avanzada, inteligencia artificial, ¿cuál es la competencia de Estados Unidos? Es Europa, entonces, si Estados Unidos quiere destruir Europa, porque quiere eliminar la competencia, por razones obvias, y esto es lo que tú estás viendo, esto por un lado, por otro lado, ¿quién controla Alemania? Vamos a hablar país por país, ¿quién controla la política exterior de Alemania? Estados Unidos, el acuerdo que firmaron después de, a finales de la segunda guerra mundial, o sea, cualquier decisión, hablando en plata, en cuanto a la política mundial, que toma Alemania, tiene que estar acordada con Estados Unidos, ¿es así o no es así? Hasta el año 2099, o sea, entonces, en ese sentido, o sea, ya está claro, que Europa no es ningún sujeto, ¿tiene alguna objetividad? Ninguna, ¿cuál plan? No, tampoco, ¿su plan es cuál? Su plan es lo que dice Estados Unidos, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos necesita salvar, y arreglar, sus propias, conyoturas dentro del país, porque estamos hablando, repito, en la época de pre-guerra civil, en Estados Unidos, porque estas diferencias extremas, entre los dos extremos, solo se puede arreglar, a través de un conflicto armado, no hay ninguna otra forma, ya es demasiado tarde, y quizás, si esto, no, no lo voy a decir, porque, repito, hay cosas que, quisquillosas, que no quiero que te, te dan un strike, no lo vamos a hablar, de lo que podría, o debería haber hecho Trump, en el año 2020, después de las elecciones, dejámoslo para, para nuestro webinar, pero tengo que decir que, o sea, Europa, es material ya gastado, o sea, ¿qué debería hacer Europa, en este momento? Pues, debería definir, su propia política exterior, tiene esta política, ¿no? Porque estamos hablando, de estos acuerdos, de marañados, estamos hablando, de empresas transnacionales, estamos hablando, de lo que comentamos antes, en la época, de empresas mundiales, poderes fácticos, económicos, financieros, que tiene más poder, que cualquier gobierno, y esto justo, lo que estamos viendo, en Europa, ¿quién controla Europa? BlackRock, Vanguard Group, etcétera, etcétera, esto es lo que controla, en Europa, en todos los niveles, de la sociedad, entonces, tú no puedes hablar, de independencia, de intereses nacionales, no puedes, porque ningún país, en Europa, entiende, estos dos dedos, conceptual e ideológico, entonces, el problema para ellos, Estados Unidos, está buscando, la forma de salvar, su propio viejo, salir, de las situaciones, que se encuentran, dejando que, todos estos conflictos, ahí, lejos, en China, en Ucrania, en Oriente Medio, llevan su curso, mientras ellos, ganan el tiempo, para poder salvarse, a costa de, ¿no? del resto, del continente europeo. Totalmente, pues mira, si te parece, vamos a dar ya paso, a los comentarios, a las preguntas, nos dice aquí Rafael, ver reunirse a charlar, a cierta gente, da esperanza, pues muchísimas gracias Rafael, claro, es lo que está diciendo Daniel, que al final, tenemos que despertar, tenemos que ser críticos, no debemos dejarnos engañar, tenemos que obtener información, de fuentes muy diversas, no de estos medios, que la mayoría son subvencionados, o comprados directamente, por los gobiernos, en fin, para que sí, efectivamente, pues tenemos que hacer algo, para no dejarnos manipular, o esclavizar, como bien dice Daniel, por más de lo que ya estamos. Nos dice aquí Francisco Villena, que apoya el canal, y te lo agradecemos muchísimo, también con una pequeña ayuda, pues mira, nos dice aquí, señor Stulli, gracias por su intervención, ¿qué libros podría recomendarnos, para adaptarnos, al nuevo orden mundial, sobre economía, geopolítica, países en desarrollo, un gran saludo a ambos? Mira, yo creo que, o sea, cualquier libro, que te ayude a entender, el funcionamiento del sistema en sí, es importante, por eso, yo empezaría, o sea, es decir, de la forma más sencilla, los tres libros tuyos, Pedro Baños, que habla de esta manipulación, y mi libro Tavisto, que te habla de esta manipulación psicológica. Un poquitito, muy brevemente, ¿qué es el Instituto Tavisto? Porque ya ves, que lo hemos citado al principio, y hay muchas preguntas al respecto, muy brevemente. ¿Tú leíste el libro, esto o no? Sí, 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 te lo leí, pero esto ya tiene tiempo, ¿verdad? Es mucho tiempo, salió en el año 2011. O sea, comentamos antes, el tema de modificación de la conducta, o sea, tú puedes hacerlo, la gente piensa, que no, todo esto que estamos comentando, la manipulación no existe, porque nadie está ahí diciéndole, que tú tienes que agarrar, agarrándote de la mano, y llevándote a alguna manifestación. O sea, el concepto, de cuatro viejos, sentados en una sala oscura, dentro de la montaña, agarrándose de la mano, mirando una bola de cristal, planificada en el futuro del mundo, existen las películas de Batman and Robin. Pero el mundo real funciona de otra forma, es armando distancia, como ya hemos comentado. Entonces, está visto que es un instituto basado en Londres, y el objetivo entre, a grosso modo, es implantar cambios forzados, a nuestro modo de vida, sin sobre todo nuestro consentimiento, esta es la parte principal, para que un esclavo, que siente que es un libre, de esos no siguen siendo un esclavo, aunque piensa que es libre, ¿ok? Esto es muy importante, sin nuestro consentimiento, y se que, repito, sepamos, ni siquiera lo que está sucediendo, y el objetivo íntimo, o último, digamos, es extirpar por completo, este sentido de identidad del ser humano, arrancarnos el alma, y sustituirlo por otro pseudo-almo artificial, sintética, y toda la parte del transhumanismo, post-humanismo, etc. Y si no, para poder cambiar, esta conducta de los seres humanos, apartarla de la productividad industrial, conducirlo hacia espiritualismo, o sea, para hacernos, digamos, a esta forma voluntaria, en este mundo de la era transindustrial, de sexto tecno paradigma, es necesario forzar un cambio de la imagen, de lo que es el ser humano de sí mismo, el concepto fundamental, quienes somos, lo que comentamos antes, o sea, ¿cómo voy a hacer yo? Yo no quiero que este conocimiento, hablado del poder del conocimiento, necesito reducir, aborregar, destruir, y así pues, hay que buscar la imagen del hombre, que resulta apropiada a esa nueva era, hay que sintetizarla, y a continuación conectarla, ¿a qué? Al cerebro de la humanidad, que es transhumanismo, que es el cloud, que es todo esto que estamos viendo ahora mismo, con la inteligencia artificial, con, con, como se llama, con códigos QR, y esto se llama, digamos, como mejoros, si tú quieres llamarlo, pero el objetivo es esto sobre todo, hacer entender que hay que sustituir, pero de tal forma que la gente ni siquiera se da cuenta, y los cambios que estamos viendo ahora mismo, y repito, no puedo hablar de estos cambios aquí, fíjense lo que están haciendo con los niños, fíjense cómo están haciendo con, con, con estos grupos, ok, LGBT, por ejemplo, sin criticarles por razones obvias en este programa, fíjense cómo está hecho esto, ya con qué objetivo, está, por qué están promoviendo ciertas iniciativas, y de esto podemos hablar en privado, en el webinar, Pedro, pero aquí no, o sea, están promoviendo, gastando cantidades sin límite, están gastando cientos de, de millones de dólares, en crear grupos para promover que las familias no tengan hijos, o sea, esto es el mundo, cómo se desarrolla, si somos 8 mil millones de personas, y no vamos a tener, qué va a pasar con la sociedad, si tú eres la élite, no necesitas 8, 9, 10, 11, 15 mil millones, es muy complicado contra la sociedad, porque además tú y yo, comemos sus recursos naturales, porque no es de todos, es suyos, y que tú y yo comemos suyos, es decir, es malo para ellos, por eso nos quieren muertos. Así es. Pues mira, una pregunta muy interesante, nos dice aquí, mamá economista, dice, muchas gracias desde Tenerife, por tantas dosis de realidad, pues un abrazo para Tenerife, y para todos nuestros queridísimos canarios, y dice, ¿qué consecuencias podría tener una hipotética falsa bandera en cualquier república báltica en estos momentos? Si me permites, antes de contestar tú, Daniel, te pongo un poco en contexto. Estos días hemos hablado en otros programas que cabe la posibilidad de que se lleve a cabo una acción, tanto en alguno de los países bálticos, precisamente con esa población de origen ruso, que ahora mismo está siendo perseguida, ¿no? Y bueno, ya más denostada completamente, pero incluso también, a lo mejor en otro país, como puede ser Polonia, y que se lleve a cabo una acción para provocar, digamos, la intervención de Rusia, que Rusia se vea en la obligación de intervenir para proteger a esos rusos que están en estos países, que también puede ser en Transnistria. No, no. ¿La ves remota o la ves bastante probable? Mira, lo veo imposible por decir algo, porque llevaban desde el año 2014 matando a los rusos en Danbras y no ha hecho absolutamente nada. Entonces, vamos a dejarlo hoy en esta parte. Ahora, lo que sí que puede pasar, fíjate, no sé si tú has visto, hace dos días o tres, ya no me acuerdo, New York Times, o sea, publica información muy interesante, o sea, al parecer Washington está discutiendo una, ¿cómo lo decían?, una respuesta, una hipotética, un apotético ataque nuclear de Rusia contra Ucrania, ¿ok? O sea, esto más o menos encaja dentro de este marco, que el ataque a bandera puede ser en los países bálticos o donde sea. Entonces, la respuesta Rusia se verá obligada de responder, un ataque nuclear de Rusia en lo que habla New York Times. Y la respuesta de Estados Unidos en este tal ataque podría ser, dice, no, un ataque no nuclear contra unidades rusas que utilizan armas nucleares. O sea, entonces pregunta, ¿por qué Rusia debería utilizar repentinamente armas nucleares en el tercer año de guerra? Si en el primer o segundo año donde existían muchísimas razones de peso, no lo estaban haciendo. esto significa que los estadounidenses están hablando de una respuesta a un evento o una serie de acontecimientos que ya han sido planificados, planeados por la OTAN, pero que aún no han ocurrido. Entonces pregunta, ¿qué tipo de acontecimientos podría desencadenar una reacción nuclear por parte de Rusia? Bueno, varios. Uno, despliegue y utilización de tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania. Dos, un ataque sin precedentes por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. O sea, sabotaje nuclear, por ejemplo, de instalaciones rusas, intento de realizar una operación terrestre en el territorio luso o algún otro acontecimiento fuera de lo común. Y por último, el primer uso de armas químicos o nucleares por fuerzas armadas de Ucrania, que esto es absolutamente posible. O sea, esto significa que Washington ya ha planeado cambiar el rumbo en la operación militar especial de tal manera que Rusia no tendrá opción de no responder con un ataque nuclear. y más interesante aún es la reacción de los propios Estados Unidos. O sea, pueden lanzar un ataque no nuclear contra una de las unidades de la triada nuclear rusa. Otras pregunta, ¿significa esto? ¿Que Estados Unidos planea haberse arrasado en una guerra directa con Rusia y espera que un ataque no nuclear no conduzca a un contraataque por parte de Rusia? No lo sé, pero hoy en día, repito, cuando estamos viendo los líderes que estamos viendo, ¿ok? Es muy complicado. O sea, yo he escuchado tus varias intervenciones tuyas donde tú estabas hablando, Pedro, del tema de la guerra nuclear. Pero yo quiero pensar que hay suficiente gente sana de mente, incluso dentro de este estado profundo en Estados Unidos, que entiendan las consecuencias. Pero yo me pregunto si estamos viendo los comentarios de Macron dispuestos de llevar a las tropas francesas, aparte que ya están ahí, los mismos palacos lo han reconocido. ¿Entiendes? Por eso digo, ¿quiénes son los líderes, digamos, con mayúsculas en el mundo de hoy? Xi Jinping o Putin? ¿Quién más? ¿Trump? Primero tiene que ganar las elecciones. ¿O todo lo que puede pasar en medio? Pues mira, nos dice aquí nuestro amigo Diego, hola amigos, excelente programa como siempre. ¿Cómo van a hacer, una pregunta muy buena, ¿cómo van a hacer sus operaciones los narcos y el lavado de dinero con la aparición e imposición de las CBDC, las monedas soberanas digitales, no? Claro, pues eso es una buena pregunta, ¿verdad? Las monedas digitales de banco central, las monedas soberanas de los estados. Buena pregunta si tú consideras que los bancos centrales, la DEA americana, la CIA americana, los gobiernos están luchando en contra del negocio y no están luchando. O sea, la droga forma parte del deslubricante de la economía mundial. Por eso, si tú miras los medios de comunicación, o sea, muy a menudo, tú estás viendo como piden un o otro banco lavando el dinero de la droga, que sea Bank of America, que sea HSBC, Hong Kong, Shanghai Banking Corporation. ¿A qué significaba HSBC hace 200 años Banco Donald Rothschild? ¿De qué estaban haciendo hace 200 años en China? Vendiendo opio, ¿no? Comprando bien. Sigue haciendo lo mismo. Entonces, en ese sentido, repito, los grandes bancos ganan muchísimo dinero con la droga. Entonces, si tú tienes CBDCs, cuando eliminan, por ejemplo, no han pillado tal no sé qué algún narcotraficante, pillan a la gente en medio, eliminan la competencia. O sea, y en la película El Sicario, no sé si tú has visto la película de esa película, la parte buenísima, estaban hablando, o sea, es que una de las razones de por qué todo esto de la película de Sicario, o sea, estaban centralizando la operación, lo que en inglés se llama One Stop Shop. Y en ese sentido, el cárcel de Medellín era One Stop Shop donde se hacía todo, ¿ok? Desde un centro de operaciones que es mucho más fácil que tener demasiados centros de operaciones. El hijo de Pablo Escobar reconoció que mi papá trabajaba para la CIA, obvio, ¿cómo sumar dos más dos? Te tiene que salir cuatro, por mucho que los medios de comunicación te van a decir que es cinco, no lo es. Entonces, en ese sentido, da igual si tú tienes CBDC, tienes lo que sea, los grandes bancos, los gobiernos y todo esto, el gran parte de su negocio, el negocio de las drogas que es el lubricante de la economía mundial. Y sin dinero de la droga, se te cae el mundo antes de que terminamos la entrevista. Y por eso, da igual como lo tiene. O sea, todo está controlado por los mismos poderes fácticos, económicos, financieros, desde arriba. Pues mira, este comentario, yo no lo entiendo muy bien, pero probablemente tú sí sepas lo que significa. Dice, ¿cierto que en Rusia hay más rucas que en Europa? No sé lo que es rucas. No, esta palabra no es rucas, no sé lo que significa. Yo tampoco lo sé, pues lo sentimos muchísimo, Mario, si luego nos puedes hacer otra pregunta, por favor, y nos la aclaras, pues te lo agradeceríamos muchísimo. Pues mira, aquí nos dice Agustín López, doctor Stulin, ¿cuál considera que será el futuro de nuestra amada Bielorrusia? Un abrazo desde Minsk. Sí, es mi amigo, el amigo español que vive en Minsk. Pues mira, ojalá que sea parte de Rusia del futuro, esto no quiere decir que Putin va a invadir Bielorrusia, pero lo que estamos viendo, esto lo ha dicho Putin públicamente, o sea, la caída de la Unión Soviética es un error histórico, y hay muchísimas tierras entre Bielorrusia y partes de Ucrania, que Google no lo interpreta como Daniel Sturin está diciendo que hay que invadir y hacerse y tal, no sé qué, no, no estoy diciendo eso, pero son rusos, somos slawos, y eso es absolutamente normal, que estas tierras se unen fuerzas y se juntan otra vez en esta época apocalíptica que estamos viviendo. Ojalá que sea así, y ojalá que Lukashenko vive muchísimos años más porque es un líder muy fuerte, aunque en Occidente le llaman dictador y todo, dejámoslo ahí. Pues mira, perdón, Jamaica 81 nos dice, hablo en serio, ¿son humanos los jefes del mundo? Un poco que tú decías antes, o sea, que hay veces que parece que no son ni humanos, ¿verdad? o por lo menos que desde luego títeres y sol, pero ¿quién está detrás de estos jefes del mundo? Mira, fíjate que ahí si quieres rápidamente hablamos de The Builder Book y tal, porque ¿te acuerdas cuando salió el libro, ¿no? En el año... Que fue una conmoción total cuando salieron, vamos, aquí en España se vendieron como churros esos libros del Club Binderberg. Decían la gente del corte inglés me decían que no, mira, la gente venía de, claro, The Builder Book era un nombre un poco complicado, ¿no? El nombre del hotel en Oosterbeck a las afueras de Amsterdam donde se celebraban la primera reunión que era un hotel cuyo propietario era la familia real, ¿no? La holandesa. Y entonces decía, entraban gente y decían ¿cómo es el club? No sé qué, Boom, The Builder Book. Entonces, claro, era un boom mediático, un fenómeno, ¿no? Pero yo creo que también, o sea, fíjate, o sea, ¿cómo salió este libro? Yo salía por primera vez, ¿no? De contrainteligencia y yo tenía que comer y pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a trabajar de portero en una discoteca y pensaba, bueno, yo sé muchas cosas, puedo escribir un libro sobre alguna sociedad o privada, pero tiene que ser con documentación porque hablar de estas cosas conspiranoicas, ¿no? Sin documentación era un poco complicado, nadie te va a creer. Y como nosotros, nosotros, la inteligencia rusa, tenemos muchísima información sobre Builder Book, que bueno, aunque hoy en día Builder Book no es mucho, pero en los años 50, 60, 70, eran muy importantes como este grupo del poder de influencia, no es que deciden algo, pero como esta parte media, ¿no? del poder tenía cierta importancia dentro de las estructuras mundiales. Entonces, escribí este libro y tenía, bueno, 200 páginas de fotos y documentos y, bueno, muchos textos también están en este libro que yo tengo aquí. Los nombres de esa gente con las fotos, ¿no? O sea, como esta, participantes, las fotos de las personas que participaron en estas reuniones que yo sacaba todas esas fotos. Entonces, claro, cuando la gente empezaba de, la gente habla de gobierno mundial, que son en un aquis, o sea, conspiración judía amazónica, o su luminatio, ojo que de todo, ¿no? Y de repente cuando salió este libro, esto se convirtió en, ajá, o sea, son estos Builder Book, ¿no? Para simplificarlo todo. Y Builder Book se convirtió en este poder en las obras que controlaban absolutamente todo, que no es así. ¿no? Entonces, hablando de quién es este poder, ¿no? Que controla, no es Builder Book, no es Comisión Teletral, no es Consejo de Relaciones Exteriores, no es el Círculo Pinae francés, estamos hablando de poderes, o sea, si estamos hablando, ¿cómo lo explico para que la gente lo pueda entender? ¿Viva? Yo creo que para entender los grupos tipo Builder Book, o sea, yo creo que hace falta un análisis casi histórico, o sea, teoría de capitalismo, ¿no? Como sistema. ¿Por qué? Las estructuras por las que estamos hablando, de las estructuras supranacionales cerradas, no secretas, porque Builder Book no es secreto, si fuera secreto, nadie conocía que existe. De hecho, si hablamos de los nacionales secretos, podemos hablar de Skull and Bolts, que es el, ¿cómo se llama? Huesos y Calaveras de Yale, que es la continuación de los famosos Illuminati de Bavaria. Entonces, estamos hablando de este poder en la sombra, ¿no? Privado, no secreto, los acuerdos globales, el control, y sobre todo la posibilidad de que pequeños grupos sean, digamos, capaces de dirigir el curso de la historia, o por lo menos tratar de hacerlo. Entonces, si tú estás hablando de este elemento invisible, de alguna forma, es decir, las estructuras cerradas, ¿no? de esta coordinación supranacional. Porque también es cierto, y tú esto sabes muy bien, hablando porque, bueno, el rango que tienes es imposible que, o sea, esto no te lo has visto a título personal, sin este elemento invisible, y sin las estructuras que lo personifican, es imposible que el capitalismo funcione. En el primer lugar, o sea, la gran burguesía y su segmento financiero, independientemente del país en que viva, siempre tiene intereses en otros países. Y por consiguiente, o sea, como las cadenas de producción, ¿no? En el mercado mundial, o sea, violan constantemente las fronteras político-estatales, con frecuencia entran también en conflicto con el mismísimo Estado afectado. Y necesitan, en primer lugar, de alguna forma, sistemas superiores, ¿ok? Capitalistas, las estructuras o organizaciones supranacionales. Y en segundo lugar, si bien no es, digamos, necesario que estas estructuras sean completamente secretas, es absolutamente indispensable que por lo menos estén cerrados al público en general. Y en tercer lugar, dichas organizaciones, dichas estructuras, deberían ser capaces de influir sobre los Estados, sus líderes, quienes a su vez deberían estar por encima del Estado y del capital. Esto es lo que estas sociedades privadas y estas estructuras, digamos, están involucradas en algo a lo que, bueno, tú puedes llamarlo de conspiración permanente y institucionalizada. Porque el sistema de conspiración, digamos, es el tercer, si tú piensas en el triángulo, es el tercer ángulo del capitalismo como sistema. De hecho, yo te diría que ocupa la punta superior del triángulo por encima del capital por un lado y el Estado por el otro. porque este sistema de conspiración es imposible comprender la historia de la era capitalista y porque el capitalismo no es solo el capital, porque el capital existía mucho antes del capitalismo y seguramente seguirá existiendo muchísimo después. El capitalismo es un complejo sistema social que institucionalmente, o sea, Estado, política, sociedad civil, educación masiva, limita el capital en sus intereses holísticos y a largo plazo y por tanto extiende su tiempo y también por la expansión del espacio. Por eso estamos hablando antes de dos modelos, capitalismo por un lado, socialismo por otro. Murió socialismo, capitalismo se expandió al espacio soviético o postsoviético, pero en 2007, porque el capitalismo es un modelo muy dinámico, al copiar todo el espacio postsoviético llegó al mismo problema que al límite del crecimiento porque tú no puedes crecer más que el espacio del planeta Tierra y por eso estamos con el problema de ahora, si en 2007 o 2008 cuando empezó lo de Lehman Brothers y todo esto que llamaron crisis de suprano, no era crisis de suprano, era el principio del fin del modelo que estaba en su lecho de muerte y esta expansión que estamos hablando es necesaria porque el capitalismo es un sistema que se orienta de forma, digamos, extensiva, o sea, en cuanto el índice mundial de ganancias descendió, el capitalismo desgarró esto o aquella parte, o sea, es decir, a coste de los demás, pero tú solo puedes vivir a coste de los demás mientras hay espacio para captar, pero como ha llegado al límite, hay que diseñar un modelo nuevo y volviendo a lo que ya nos escuchamos. Mira, pues seguimos. Fisco Pisco nos dice, buenas noches, lo de la enseñanza en las escuelas es demencial, ya cuando yo estudiaba querían quitar historia, ahora parece que quieren reescribirla como están haciendo con nuestro idioma. Sabes que están quitando partes de la historia importantes que ya no se estudian, se está falseando la historia y más aquí con las comunidades que cada una pues enseña la historia que cree más oportuna y desde luego es tremendo porque al final lo que dice Daniel y ahora tú continúas Daniel que lo que están haciendo es emburtecer, aborregar completamente a una sociedad que le dan los conocimientos justos para que sean buenos esclavos que es lo que nos dice Daniel pero no quieren que pasen de ahí porque no quieren que sepamos más de lo que ellos necesitan que nosotros sepamos para servirles bien. ¿Es así o no, Daniel? Lo que comentamos antes, sistema pirámidal del poder, ahí está el poder, nosotros los borreros estamos abajo y el codo inverso es el codo de conocimiento. Los de arriba tienen todo el conocimiento por eso tú tienes por un lado educación pública que es absolutamente denigrante en cualquier país igual si en Estados Unidos los datos que salieron hace poco tiempo son los niños no saben leer no saben leer las escuelas públicas te enseñan cualquier ismo sin nombrarla por razones que hemos comentado antes ¿ok? a cualquier cosa y por otro lado tú tienes colegios privados como por ejemplo Italy en Inglaterra Zug en Suiza donde enseñan a la élite gobernar la diferencia a uno no se educan a uno no se educan para servir y a otro les educan para dirigir a los que servimos igualmente porque tú sabes bien que en las escuelas de élite no hay test o sea es decir test está para los borreros y en las escuelas de élite como Zug en Suiza como Italy no hay test porque esa gente no van a trabajar en una empresa van a mandar son mandamases son dirigentes y para dirigentes no necesitan hacer un test ¿ok? como la masa borrigada y estas otras cosas por eso te agradezco mucho verdaderamente muchísimo primero que tú me has dado la plataforma aclarar porque te digo una cosa que el comentario de Andalucía que pasó en el año 2015 ya pasó muchos años hay mucha gente que todavía está dolida y estoy muy agradecido verdaderamente por poder aclarar por qué dije estas cosas y me sentí mal en esa época el orgullo más que nada la rabia que yo tenía dentro por el tema de mis hijos la incapacidad de por qué o sea sobre todo los hombres que están en la situación parecida a la mía desde hace muchos años y es horrible tú estás luchando con el sistema que te quiere hacer mal de ninguna forma o sea fíjate que el fiscal general está diciendo que tenemos directrices no dejarte ni a ti ni a ningún hombre ¿entiendes? si tú te das cuenta en qué agujero te estás metido yo vivo a la policía para poder denunciar y el tipo me decía espera vamos a llamar llamaba a la casa donde estaban los niños y decía todo bien si todo bien y yo decía pero no puede ser ¿qué es eso? ¿entiendes? claro la rabia en contenido y por eso agradezco la posibilidad de primero aclarar el tema de Iker que le agradezco mucho también que bueno tenía la la amabilidad ¿no? de perdonarme porque bueno y por otro lado el tema este de Andalucía yo amo Andalucía amo Andalucía yo vivía yo vivía en Conil no sé si te conoces Conil de la Frontera que es un de 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 pueblos blancos ¿no? y nosotros vivimos en la zona que son los alemanes porque en los años 60 los hippies alemanes llegaban allí creando su colonia y el tipo que nos ayudaba con la casa tenía dos hijos era un descendiente alemán tiene dos hijos y la niña se llamaba Blue y el hijo se llamaba Sky te lo juro o sea Blue Sky se llamaban así sus hijos y yo escribí mi libro yo montaba mi quad y por esas playas kilométricas que no tienen el fin yo montaba de arriba abajo en mi quad y escribí mi libro en la playa mirando África de frente con con mis perros un año entero escribiendo mi libro Conspiración Autos pero te repito yo amo Andalusia amo Sevilla y era desafortunado y estoy muy agradecido de poder sacar esto pero también sabe lo que dice el tiempo de Dios es perfecto así que bueno pues mira hay esta pregunta que no la entiendo muy bien de nuestro amigo Mike Zonso que nos apoya en todos los programas que dice ¿qué relación hay entre el K141 Kursk y el 9-11 el 9 de septiembre? bueno es un poco lo que yo comenté de hecho lo explico también en este libro que el primer libro que salió en España en 2007 se llamaba Los señores de las obras el libro que tú estabas comentando la versión digamos actualizada donde no está el capítulo de África porque en ese libro estaba el capítulo de África y pero bueno el planeta lo quitó no sé por qué sin entrar en teorías de conspiración pero lo quitaron en este capítulo muy bueno en este libro señores de las sombras fue el que yo utilicé para el trabajo de Finemaster porque es decir yo lo que yo estoy contando ahí lo vi con mis ojos el tema de Imperio Invisible es digamos la versión modificada de de ese libro pero como comentamos antes o sea el tema de Kursk Kursk lo hundieron no sabemos quién lo hundió en el año 2000 ok y los cielos estaban ok con con armas balísticas interconectadas que eran nucleares y que se llamaba granito y este es uno de estos armas lo usaban lo lanzaron y esto es lo que se chocó con o se guió ¿no? como se dice en español con el Pentágono el 11S y de hecho estamos hablando de por primera vez en la historia de Estados Unidos cuando estamos hablando de FIBA cuando estamos hablando del centro de operaciones nucleares que están en Colorado por primera vez en la historia cuando ya vinían porque estamos hablando de lo que americanos Estados Unidos pensaban era el principio de la guerra termonuclear contra ellos cerraban la única vez en la historia las puertas ok en Colorado preveniendo esta guerra termonuclear y entonces esto es la relación entre Kursk y los atentados de 11S pero yo tengo mucho cuidado para después si quieres en privado o en nuestro webinar lo comentamos más en detalle porque en el webinar lo comentamos tengo que censurar a mí mismo porque hay cosas que yo no puedo decir públicamente no porque tengo miedo a Putin sino porque tengo miedo a Google y a YouTube mira lo dice aquí Mario Muller dice quería preguntar por qué después del golpe de estado que dio Pedro Castillo en el Perú Daniel Stulins se autoproclamó desde México como organizador de las marchas por Castillo en el Perú mira Pedro Castillo es mi amigo y Pedro Castillo me llamó en octubre del año 2021 para que yo le ayudara a crear y le ayudé a crear un plan económico tanto político como económico social en el país y le gustó mucho el problema de Pedro Castillo que como tantos otros gobiernos del cono sur estaba rodeado de gente vamos a decir de la forma suave incapaces de gobernar que tenían muchos otros intereses Pedro Castillo no llevó a cabo el golpe de estado desafortunadamente estaba rodeado de las personas y cayó en la trampa de hacer operación que no debería haber hecho también es cierto que el congreso en Perú estaba absolutamente en contra de Pedro Castillo como ahora mismo tú estás viendo lo mismo está pasando en países como Colombia por primera vez tú tienes un líder de izquierda en este caso como se llama Gustavo Petro pero la diferencia es en Colombia tú tenías tú tienes o sea una oligarquía muy fuerte de derecha que tiene cientos de años literalmente y obviamente no van a permitir nunca más a un tipo de izquierda gobernar el país si este tipo Gustavo Petro no se da cuenta y no se recapacita en muchas de las sesiones que está tomando y en el caso de Pedro Castillo no hay esta oligarquía que existe en Colombia que no hay en Perú entonces estaba obligando de siempre rimar contra el corriente y desafortunadamente todos los planes que nosotros teníamos pensado para él estamos saboteando el Consejo de Ministros que estaba lleno de los traidores de hecho yo le había dicho a Pedro Castillo cuando yo me reuní con él en octubre del año 2021 lo que usted primero que tiene que hacer es quitar del medio a todos los altos mandos militares porque por ahí iba a venir el golpe de Estado y me dice no mi hermano yo le dije bueno usted sabrá mejor usted es presidente del país y por supuesto pasó exactamente esto pero sí no es que yo estaba dirigiendo ninguna obligación que no soy yo yo simplemente estaba ayudando mucho a nivel de mensajes del apoyo en las redes sociales el apoyo a través de las entrevistas de las personas importantes en el país pero repito el golpe de Estado lo llevan a cabo los enemigos del país de Pedro Castillo muy bien pues mira nos dice aquí MJ Ramírez gracias don Estulín por su fantástica intervención desde luego ha sido estupendísima el Roberto Concha que nos da una pequeña ayuda y se la agradecemos Andy Martínez ¿qué piensa de la iberofonía oportunidades y riesgos? tú ya sabes Daniel que yo soy totalmente proclive favorable fomento la unión de todo este mundo hispano que creo que en este mundo completamente geopolíticamente hablando nos hace falta que nos unamos todo el mundo hispano ¿qué opinas tú al respecto? yo desde el año 2010 yo seguramente sabes que el año 2010 en agosto agosto 29 es mi cumpleaños y mi última semana de agosto lo pasé ¿en serio? el 29 de agosto es tu cumpleaños ¿y por qué? ¿estuve también? no lo sabía nadie pero mira es que no me he resistido a decirlo sí también qué casualidades de la vida más fácil aún pues el 29 de agosto pasamos esta última semana de 22 a 23 de agosto en Cuba mi amor no me acuerdo cómo se llama la mujer que era jefa de vicepresidencia no me acuerdo el título y me invitó a la reunión con Castro y decía que Castro era súper fanático de mis libros entonces me fui a Cuba estamos en agosto del año 2010 y hablamos mucho y de ahí pues Castro en seguida llamó a Hugo Chávez y le dijo Chávez tú tienes que conocer a este hombre entonces en octubre del año 2010 me fui a a Venezuela no pude reunirme con Chávez en esa época pero empecé a trabajar y colaborar de forma muy estrecha no por Venezuela que amo a Venezuela me encanta el país me encanta la gente tengo muchos amigos en el país entonces yo me di cuenta casi enseguida y bueno de hecho en este libro que yo te regalé Destino de la Humanidad que en América Latina se llama Meta Política a ver si lo tengo aquí no es que no tengo el desafortunadamente lo tenía y lo regalé Meta Política o Destino de la Humanidad como se llama en España me puse a trabajar en el proyecto civilizatorio de Gran Colombia o sea es decir el proyecto de Simón Bolívar aplicado al siglo XXI y a nivel político económico social entonces absolutamente llevamos pues 14 años con este proyecto que es complicado por muchas razones primero por bueno por la falta de visión de muchos de los líderes de estos países y también dentro de cada uno de los países tú sabes muy bien cuando tú tienes gente que son traidores y no están interesados en bienestar quieren cualquier otra cosa quieren que la gente siga siendo pobre lo que hemos comentado ya entonces siempre está rimando contra corriente no voy a ni entrar ni hablar ni sacar los trapos sucios porque no queremos hacerlo sobre todo con todos los enemigos que tenemos tú y yo por el imperio británico que sigue siendo el imperio británico por mucho que la gente dice que no existe más pero o sea yendo y viendo lo que está pasando en el continente sudamericano a medida que a medida que Estados Unidos está perdiendo su poder y su influencia se levanta cada vez más el proyecto latinoamericano y como contrapeso el proyecto euroasiático digamos los dos polos en ese sentido hablando de esta multipolaridad no en ese sentido Europa Europa unida como Europa unida de 20 y cuántos son los 8 países esto va a desaparecer obviamente va a aparecer estos grupos que hemos comentado también antes Europa de varias velocidades esto es innegable es cuestión también de ver si España sea capaz de entrar de alguna forma España no puede entrar en este mundo desde mi óptica en este proyecto que estamos comentando de Gran Colombia por razones geográficas o sea España está ahí y el continente está allá eso podría formar algún tipo de unión pero va a ser muy complicado España tiene que formar su propio a ver ahí donde está pero en ese sentido necesita necesita tener su propio hablando de estos dos dedos la parte conceptual ideológica cuál es la ideología de España el liberalismo puro desenfrenado con todas las degeneraciones que estamos viendo repito no lo podemos comentar aquí por razones obvias pero es así pero el continente latinoamericano o con Iberoamérica como lo llaman algunos o sea este es absolutamente puede crear su propio modelo su propio proyecto civilizatorio siempre y cuando aplican todo lo que ha hecho Simón Bolívar pero aplicarlo al siglo XXI pero con España también lo había complicado pero sobre todo por razones geográficas más que ideológicas yo seguiré luchando por ello tienes razón pero hay que seguir luchando por ello en estos momentos en concreto nos dice aquí Alberto ¿qué piensa esto va para ti Daniel ¿qué piensa sobre el mayor ataque en Europa desde la segunda guerra mundial y las recientes declaraciones del presidente ruso sobre la posible destrucción de la humanidad? ¿es esta la nueva libertad? obviamente habla del tema de Ucrania que hemos hablado hasta la saciedad en muchísimos programas con lo cual yo no voy a decir nada y te paso la pregunta ¿de qué? yo no entendí muy bien ¿de qué ataque? en Ucrania pero bueno yo creo que Putin lo comentó bien en la entrevista con Tucker Carlson o sea la guerra no empezó o la operación especial militar como lo llaman en el año 2022 empezó en 2014 de hecho empezó mucho antes empezó en 91 pero los comentarios Putin nunca habló del ataque nuclear o sea está mal traducida yo creo yo porque bueno yo bien te lo escuché en ruso él está diciendo ¿pero ya saben si se dan cuenta lo que significa todo eso lo que están haciendo? está haciendo la pregunta o sea Rusia no tiene ninguna intención yo no soy Putin pero no tiene ninguna intención de hecho se fija Rusia como ha dicho Putin muchas veces no hemos ni siquiera hemos empezado o sea fíjate cómo están haciendo o sea los ucranianos están atacados con drones con no quiero entrar ahí por razones repito de propaganda y de censura ok pero o sea Rusia su respuesta ha sido muy 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 medida en muchos sentidos de la palabra muchos patriotas digamos en Rusia exigen solo una reacción mucho más dura porque el occidente solo entiende dos cosas la violencia extrema y la muerte es la única forma que pueden escuchar entonces como nosotros Rusia en este sentido está demostrando una respuesta muy medida muy medida demasiado y no estoy promoviendo violencia en ese sentido el occidente unido lo toma como una debilidad porque piensan ah fíjate todo lo que estamos viendo ahora mismo es la consecuencia de las las acciones muy pocas muy pocas digamos a qué palabra quiero usar para tener cuidado ayúdame qué palabra no sé prudentes no sé prudentes sí seguro prudente en ese sentido si alguien va a provocar todo esto va a ser el occidente y lo necesitan obviamente pero no Estados Unidos ojo o sea Estados Unidos va a obligar a Europa a actuar a coste de pero desaportalamente en una guerra termonuclear el fin va a ser de todos por eso ojalá que no sea no lleguemos a este punto pero repito con los niños y lo que digo siempre que seamos capaces los ciudadanos de protegernos a nosotros mismos evitando que estos políticos nos lleguen a esa destrucción total y absoluta o sea está en nuestras manos totalmente está totalmente en nuestras manos pues te dicen aquí doctor Stulin ¿cómo ve la situación en Argentina México y el resto de Hispana América? qué privilegio verlos juntos menudo tanden pues muchísimas gracias querida amiga creo que más o menos lo has respondido antes ¿verdad? vamos si quieres hacer algún comentario más sobre el tema de México o sea yo vivo en México y venimos a México en el año 2020 cuando empezó sabemos lo que empezó y vamos aquí a cuatro años y te digo que el país está muy bien el país está muy bien y el peso es muy fuerte el país está creciendo mucho y bien lo más importante de no solo de México sino casi de todos los países en el continente latinoamericano es hablando de los recursos ni gas ni petróleo ni oro ni plata es la joventud por ejemplo en México hay 53 millones de jóvenes que no quieren ser camareros quieren ser arquitectos físicos cuánticos yo he trabajado con NASA el proyecto Tierra Luna Marte o sea proyecto de tres generaciones yo te puedo decir Pedro que la tercera parte de los los ingenieros de NASA son mexicanos o mexicanos americanos o sea en ese sentido esta juventud mexicana es muy fuerte quieren hacer algo de sus vidas quieren cambiar cosas y tienes gente al mismo tiempo políticamente muy activos gente despierta gente inteligente y lo mismo te puedo decir de otros países yo conozco he trabajado mucho he dado cursos universitarios en Venezuela en varios centros de educación y te puedo decir lo mismo o sea es cierto que no tienen mucho dinero situación económica es muy complicada pero ahí la gente tiene la ilusión o sea es la ilusión de unos jóvenes que piensan que pueden cambiar el mundo y yo no veo esto en Europa entonces ya viví 23 años en España o sea conozco España muy bien entonces yo no veo esto en España yo veo cinismo más que nada enfado rabia lo mismo podemos hablando de escuelas públicas porque la mayoría de esta gente en España perdón en México en Venezuela en otros países no pueden permitirse colegios privados pero tienen la ilusión de tener un aprendizaje y hacer algo esto esto se llama inmortalidad ¿qué significa inmortalidad? o sea que muero y van a dejar un estatus en mi nombre no significa que yo he estado he contribuido he dado algo al mundo como podemos hablar de los creadores de los catedrales constructores ¿no? del muro de China de las pirámides de tantas cosas maravillosas que han hecho a lo largo de la humanidad esto se llama inmortalidad que hemos participado en el desarrollo hemos mejorado la vida del ser humano por kilómetro cuadrado de espacio contra la naturaleza y nombre de la humanidad no como esto lo que comentamos antes podemos tener este concepto del mundo de bien común todos trabajamos o esto yo voy a trabajar contigo no tú vas a ser mi esclavo entonces esto es lo que significa aportar y estos los jóvenes de América Latina entienden y quieren aportar y por eso yo creo que es tan importante que en España que habrá un líder capaz de levantar esta masa esta energía cósmica de este pueblo pueblo que a lo largo de la historia sino pueblo conquistador también valiente entonces yo me pregunto ¿dónde está esta valentía? ¿qué ha pasado con el macho el médico? nos lo preguntamos todos los días aquí hemos pasado eso de toros bravos a mansos totalmente mira Luis Herrera enlazando con lo que estábamos comentando de México dice hay una propaganda contra México en las redes sociales quiere mirarlo como el malo de la película y para intervenir nuestra cultura mexicana corre peligro yo de decir antes de darte paso el que además tú lo conoces mejor que yo ya sabes que yo siempre me deshago en el elogios hacia México porque se lo merece sigo pensando que si le dejaran puede ser la quinta o la sexta economía del mundo solo necesita un buen liderazgo que ponga orden de verdad en el país y luego claro tener el permiso de Estados Unidos que es el que probablemente no le interese en absoluto que se convierta en una grandísima potencia México pero tiene toda la potencialidad en todos los aspectos para ser esa gran potencia mundial y para liderar esa nueva hispanidad sin lugar a dudas yo siempre lo digo que España en esta nueva hispanidad solo debemos ser una pieza más no debemos liderar nada quien la debe liderar esa nueva hispanidad precisamente es México yo ya te dejo a ti adelante Daniel sí, sí, sí totalmente además tenemos hechos históricos del siglo XIX por lo que vas a hablar de Juárez por lo que vas a hablar de Lincoln o sea es decir eso que existió es cuestión de ponerlo en pie pero claro el problema de Estados Unidos hablando del modelo liberal banquero financiista pueden sobrevivir a coste de los demás ese es el problema hablando de este modelo yo voy a trabajar contigo no tú vas a ser mi esclavo entonces voy a trabajar a coste de y por eso les encantaba México de Peña Nieto México de Salinas México de Fox México de toda esa gente ¿por qué? porque tú era un apéndice de Estados Unidos un esclavo de y ahora mismo ya no lo ves esto no quiere decir que soy partidario de Andrés Manuel obviamente me gusta Andrés Manuel pero no es que no es que tú no estás aportando yo no estoy ocultando nada hay cosas que no me gusta que ha hecho hay muchas cosas que sí me gusta el tema de promover la educación el sistema de valores y tal le parece fantástico le están atacando sí pero le están atacando por razones justo esto la inconformidad no quieres el apéndice de Estados Unidos porque México tiene muchos recursos naturales pero también es cierto que por primera vez yo creo que en muchas muchas décadas los mexicanos están volviendo a casa más mexicanos que están yendo a 35 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos pero el año pasado 2,7 millones volvieron a casa esto no te están contando ¿por qué? porque se dan cuenta yo ayer yo ayer tuve una sesión privada con un mexicano aplicado en la planta y me dice esto me dice a mi hijo en el colegio no puedo decirlo por razones que ya sabemos bueno las autoridades hijo del colegio cambio de sabemos qué entonces espantado el niño tiene 13 años y me dice no, no, no estamos llegando al fin ya está el tipo se va tiene un negocio y lo está vendiendo y está volviendo yo soy papá solitario papá y mamá como yo entonces yo no voy a permitir que entonces claro a nivel de valores esto aquí tiene valores y también es cierto que México es un país donde tienes las estratos sociales y la gente no se mezcla pero esto también hecho a lo largo de la historia como países como Colombia y en ese sentido fíjate si tú estás hablando de ¿cómo te lo explico? o sea si tú eres la élite si tú eres la élite y tú estás pensando ¿cuál es el modelo digamos el modelo de Kasta? esto sería India o sea el modelo es absolutamente puro y duro algo que la gente no entiende muy bien yo no sé cuánto tiempo tenemos pero bueno si es lo que tú quieras ya te digo pero llevamos ya dos horas y media ya terminamos o sea fíjate hablando ¿dónde está el fascismo más duro? hablando de este tema de Kastas en la India porque el sistema de Kastas es como la base de este orden y la confianza de los ciudadanos tú tienes los brahmanes kshatras vaishiyashudras o sea durante siglos la Kasta ha dictado casi todos los aspectos de la vida religiosa la vida social hindú y cada grupo ocupa un lugar específico en esta hierarquía compleja las Kastas superiores inferiores o sea no se mezclan y siempre vivieron colonias segregadas los pozos de agua no se comparten los brahmanes no aceptaban ni bebidas ni comidas los chudras y uno solo podría casarse dentro de su propia Kasta o sea un hombrecito que se siente en el bordillo de la carretera aquí ni siquiera suele se le pasa por anticamera de su cerebro cambiarse del borde y ponerse al otro lado de la calle no existe entonces la igualdad es un sistema rígido de Kastas y es muy conveniente si tú eres la élite volviendo a la élite por eso no hay que extrañarse cuando tenemos hoy en día en todos los países no lo que comentamos las escuelas públicas en su mayoría deficientes en todos los niveles porque obviamente el objetivo no es enseñar sino crear consumidores y por otro lado escuelas cerradas que habíamos comentado entonces volviendo o sea el pueblo necesita querer esta mano dura fascista y por eso en México están intentando desmontar el sistema o sea todo el sistema si hablamos a nivel conceptual de este terrorismo internacional está trabajando para conseguir que este modelo fascista hace realidad es decir tenemos atentados terroristas explosiones asesinatos y lo transmitimos en televisión de máxima audiencia o sea usando de títeres a los descelebrados fanáticos islamistas irreflexivos y ellos empujan a la gente a hacer que España Francia Alemania Inglaterra Italia Indonesia Malasia Rusia Israel donde sea o sea es decir en todo el mundo y la conclusión es muy simple por Dios que alguien me salva de todo esto significa que la gente exige una mezcla de Benito Mussolini Adolf Hitler y Agosto Pinochet entonces en un país como México estable tú no puedes tener esto la gente no va a exigir Benito Mussolini mezcla con Hitler con Pinochet no van a querer un tipo como Andrés Manuel que dice a nosotros se nos respeta yo soy el gobernante legítimo del país entonces nada hay que cambiar esto y esto es lo que significa conocer hablando de esta teoría de gestión de aquellos procesos que se llevan a cabo a distancia o sea la mafia global no necesita países libres con un fuerte impulso de autodeterminación no necesita un México libre no necesita una Venezuela libre no necesita ningún país libre no necesita la Rusia sino a sus materias primas no necesita Estados Unidos y no temen ni a Trump ni a Putin o sea quien se entrará en el Kremlin en la Casa Blanca les da absolutamente igual porque al final y al fin y al cabo ok o sea para la mafia global no tiene ninguna importancia porque siempre y cuando la dialéctica en sí a nivel conceptual ideológico controla a ellos lo que sí que temen la élite es a nosotros porque somos muchos y podemos cambiar la iniciativa esto es lo que está haciendo Andrés Manuel en México y algunos otros líderes de otros países levantando esto digamos el pluralismo por un lado y el mismo nacionalismo por el otro que tú estarías dispuesto a dar tu vida por la patria o sea tú no vas a morir por una hamburguesa tú no vas a morir por dinero tú vas a morir por algo mucho más grande claro y por eso es importante definir volvemos a lo que comentamos antes de Rusia ¿cuál es el modelo de la victoria en lo que estamos viendo ahora mismo en la guerra? porque en 1945 era muy sencillo la bandera roja en el Reichstag la victoria esto es la victoria pero ahora mismo ¿cuál es el modelo? no lo sé ¿cuál es el objetivo? yo no tengo ni idea que entienda un poquito de la política no tengo ni idea lo que está ¿cuál es el objetivo? quizás lo sabe Putin no lo sé pero yo no y nadie que yo conozco ni nadie que está en el mundo de la política profunda lo entiende ¿el objetivo cuál es? ¿cómo es la imagen de la victoria? ¿cuándo vamos a saber si lo hemos ganado o no? silencio y esto es una si te parece Daniel seguimos mira tenemos aquí una ayuda que nos da un amigo desde Japón y se lo agradecemos muchísimo mira nos dice aquí Juan Luis Carmona un lujo escucharlo sobre todo escuchar a Daniel que es una verdadera maravilla el mismo amigo desde Japón nos dice hola muy buenas coronel si le puede preguntar al señor Daniel ¿qué piensa de Juan Orlando Hernández? le agradezco mucho saludos desde Japón yo no sé quién es ¿quién es? no yo tampoco sé quién es Juan Orlando Hernández si nos puedes dar alguna otra pista te la agradeceríamos enormemente por favor querido amigo mira y aquí ya es la última que nos dice nuestro buen amigo Oriol que nos da aquí una pequeña ayuda y todas las ayudas son siempre más que bienvenidas pues mira con esto con esto hemos terminado ah mira a ver si encontramos lo de lo de nuestro amigo el del que nos habla desde Japón no tenemos ya ningún otro comentario suyo pues entonces ya solamente me queda darte las gracias más de dos horas y media así que encantadísimo se nos ha pasado más que volando obviamente muchas gracias y haremos ese webinar así que nos emplazamos para volvernos a ver por supuestísimo ha sido para mí un verdadero placer y como siempre les decimos a todos nuestros seguidores que si les ha gustado que nos den algún me gusta que se suscriban que activen la campanilla de las notificaciones en filo de siempre y sobre todo también esperamos que les haya complacido esta entrevista muy especial muy particular a Daniel que ha sido además se ha abierto su corazón que no todo el mundo lo hace y más como digo a sus niveles así que se lo agradecemos enormemente Daniel ya sabes dónde tienes tu casa estamos en contacto y haremos otras cosas en tu canal y en el webinar ese que estamos preparando me encantaría y bueno mi página web como tú has dicho www.studio.media y sí yo con muchísimo gusto que tenemos nuestro propio canal TV informes semanales de inteligencia conceptual donde analizamos todos los acontecimientos desde una óptica mucho más profunda ¿no? pero obviamente porque públicamente esto no se puede hacer porque bueno ya me dieron dos strikes en YouTube por hablar de bueno tampoco lo quiero decir no lo cites porque directamente ya no lo cierran tú ya sabes que al final muchos de estos grandes youtubers están yendo a esas televisiones privadas por así decirlo ¿no? porque es que esto se va a convertir en insoportable y la campaña que va a lanzar ahora mismo la Unión Europea para silenciar cualquier voz discordante o que crean ellos como dicen que está lanzando contenido inapropiado que nos gustaría todavía que nos lo explicara que eso de contenido inapropiado pues va a hacer que efectivamente tengamos que refugiarnos en otros canales pero bueno mientras tanto aquí intentaremos resistir Daniel con cubiertos del imperio británico tú y yo no tenemos que preocuparnos bueno pues un abrazo muy fuerte y estamos en contacto Daniel muchísimas 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 gracias un abrazo el canal del coronel el análisis geopolítico de Pedro Baños gracias